¿Cómo están señores? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos Somos Técnicos, con un retorno largamente esperado. Se hizo de rogar, pero volvió Luis Marín. Pero bien. ¿Volvió bien o no? Mejor, mejor que bien. ¿Se le pasaron las crisis, las inseguridades? Sí, estaba inseguro porque me complica, no mi hijo tanto, pero lo que es mi mujer y mi hija, pero estamos llegando a un acuerdo. ¿Por qué? ¿Le están amenazando? Sí, ando con guardaespaldas. ¿Anda con guardaespaldas? Contraté hoy día que nos vino Muñoz, lo contrata, lo tengo acá afuera. ¿Ah, sí? ¿Cuidando el auto? Y tengo un morenito que es amigo Pepe Sole también, que lo está trabajando en el metro. ¿Pero para qué lo tiene? ¿Morenito de metro? Sí. ¿Amigo de él? Amigo de Pepe Sole. ¿Pero morenito de metro? De dos metros. Ah. Sí, ¿ah? No, de metro. Ya. Bueno, ¿sigue firme con la opción de renunciar a hacer nota? No, estoy en eso, estoy en eso esperando la decisión de mi familia, como te dije anteriormente, especialmente Catalina y mi señora, a ver si de aquí a mañana ya me dan el sí. Mira. ¿Y esto no afecta a su contrato o no? No, esto no, ya parte del contrato. Ah, no es la parte del contrato. Pero la yo también que hay gente que está pidiendo que vuelva. Un spin-off estás pidiendo, que sea un programa aparte, las notas de Toby Vega todos los días. No, no, todos los días no me da, no me da. Pero puede poner notas no solamente al fútbol, le puede poner notas. Pero día por medio te da, Toby, ¿no? Lo que pasa es que ustedes miran como que un trabajo normal. Él ve alrededor de diez partidos para dar notas. Él no es de la nada, así que se le ocurre. No, no, no. Pero le puede poner notas a muchas más cosas, pues, a Viñuela en el Vamos Chileno, al presidente de Renovación Nacional. Ahí vamos viendo, Toby. Va a salir en el nuevo programa de Chile Oye, el chef, que se le puede colocar notas también a los cocineros. Sí, pues le puede poner notas a los de Yo Soy. Yo Soy también, ahí tiene, ¿eh? Tiene. Podrían sacar uno y yo entero. Ponerle notas a los que le ponen notas. Por ejemplo, en Yo Soy, ¿a quién se parecería, Marín? No, pero yo le pongo un sete porque es igual. A Pablito, Pablito Ruiz. Sí, me tiene que poner un sete, sí. ¿Y Aldo? No, Aldo, no. Aldo, ¿qué? Pabaros, díelo al tiro. No, pero yo le dije a Aldo que lo confundieron con Aldo recién. Me lo confundieron con Aldo. ¿En serio? ¿Acá en el canal? Para mí fue un orgullo, ¿eh? Sí, no, que le pagué al tipo. Nicolás Cerda me dijo a Aldo. Es que Cerda anda mal hace tiempo. Bien. Señores, mañana entonces, ¿a qué hora es el programa? ¿21 a 15? Después del partido del Colón. Me van a confirmar, ¿ah? 21 a 30. Mañana 21 a 30, edición TST, postpartido de Colo-Colo. Post. A mí me da una alegría. Ojo. ¿Ah? Edición toque de queda. Sí. Postpartido de Colo-Colo, ahí veremos si vuelven las notas o no. Depende del resultado, ¿no? Puede llegar mañana. Puede llegar pasado mañana. A veces depende del resultado. Cuando uno juega bien es muy complicado, pero así como van las cosas. Bien. Lo veré en YouTube, sin falta. ¿No viene? No, mañana. Mañana estará en mano de Fuyú. Pero, perdón, usted está de cumpleaños el próximo martes. Martes. Y acá los días libres son los días de los cumpleaños. Pero el próximo martes voy a tener libre. También. O sea, lo solicité. No sé, todavía no he tenido la carta. Si no me lo dan, no tengo problema. ¿Con quién le hay que hablar para tener días libres? Dígame. Pues si usted tiene libre el jueves, por ejemplo. Pero después de ocho años. Con el que te da la hora de los exámenes. ¿Con un gorro pesado? Bien. Estas son las frases de la semana. Estas son las frases de la semana. Vamos a empezar con Vichy Borghi y la primera frase de la semana. Mira, ahí está usted. Sobre Vidal. Nació como libero. Ahora es más completo y con el Inter lo hará bien. ¿Usted dijo eso exactamente? Mire, me ha llamado tanta gente para preguntarme si Alexi y Vidal eran amigos. Yo a ellos lo tuve hace 14 años. En estos 14 años no sé qué ha pasado de su vida. Si son amigos o no son amigos. Pero no es tan importante. Tienen que jugar fútbol. Mal no se llevan, al menos. No lo sé, pero tienen que jugar fútbol. Yo puedo tener a mi mejor amigo al lado mío y mi amigo juega mal. No puedo hacer nada. Exacto. ¿Cómo era? Es un jugador completo y con... Sí, el caso mío es al revés. Yo hablo, pero no escribo italiano. Mi mujer escribe y habla italiano. Pero es más difícil escribir que hablar italiano. Entonces el tipo, el oral, el escrito lo hizo bien, pero el oral no. Es el único caso en el mundo. Y sospechoso. Y se filtraron audio y toda la cosa. Fue con escandalete. Sospechoso. Sospechosa. Sospechosa la cuestión. Sí, espero que lo haga bien en el Inter. Yo creo que incluso me animo a decir que va a pedir un puesto con Alexi. Como el jugador más adelantado en la posición de mediocampista. Yo creo que Alexi tiene que mutar en esa posición porque como ala abierta por izquierda a Conte mucho no le sirve. Así que tiene que jugar un poquito más atrás. Si es que juega Lukaku y... Martín. Y Maxi. ¿Maxi o no? Lautaro. Máximo, Lautaro, Gutiérrez. Martínez. Martín. Casi, ¿eh? Maxi Gutiérrez no... Maxi Gutiérrez no pega, ¿no? No. ¿Y en la Gaceta de los Portes tiene el teléfono de tu casa? Qué grande. ¿Sabes qué? Alexi y Vidal son tan importantes que me llamaban hasta de Noruega para preguntarme. Es increíble, ¿eh? Porque son figuras planetarias. Son figuras muy importantes. Pero también te llamaron de Panamá. Me llamaron de Panamá por el caso de Cecilio Waterman. ¿En serio? Sí. A preguntarle cómo está... Sí, porque los conceptos que había advertido mi compañero, digo, bueno, no sé, quiere hablar con Vega. Me dijo, no, no, no porque me va a poner nota. Pero querían, incluso, yo no tengo autorización, querían el material de este canal para pasarlo en el programa panameño, porque lo están siguiendo. ¿Un matinal o un programa de deporte? Programa deportivo. Son demasiados los aciertos de Vega, eso es preocupante. ¿Ahora solamente le preguntaron de fútbol o de otras cosas de Waterman? No. No, parece que lo conocen. Me llamaron por el caso Waterman. Defíneme el caso Waterman. Parece que lo conocen, no le preguntaron nada. Lo han visto. Es muy común en Panamá. Claro. Vamos con la siguiente. Se lo voy a dar a Aldo esta. Zlatan dice, si tuviera 20 años habría marcado más goles. Soy como Benjamin Button. Yo encuentro que hay una contradicción en esa frase. ¿Cuál? Que mientras más joven... Claro, porque si dice que es como Benjamin Button, se supondría que... Tendría la edad de juvenil ahora. Claro, 20 años habría sido menos efectivo que hoy, ¿no? Se supone que a los 60 años debería marcar más goles. Exacto. Sí. A veces se refiere... No sé. Aparte, no tiene la pinta del otro hueá. Digamos que la película Benjamin Button es una película de Brad Pitt donde nace viejo... No, nace... Nace viejo. Nace viejo y termina... Y muere guagua. Y muere guagua, exactamente. Vive la vida al revés, digamos. Vive la vida al revés. ¿A ti te parece que...? A mí Zlatan... Fíjate que Zlatan me reconforta porque uno siente que los goleadores veteranos, que la gente de 40 años que está marcando goles es solo un fenómeno chileno. Es decir, que es solo posible en Chile. Pero nos habla, de alguna manera, el ejercicio que está haciendo Zlatan en el Milan, nos habla de que hay más medicina, hay más maneras de... O sea, que el jugador que quiere prolongar su carrera de manera exitosa puede hacerlo. Y lo de Zlatan es... Porque tú dices, cuando reprochaban Colo-Colo, ¿cómo de antro no va a salir un goleador que le pelea el puesto a... Bueno, en el Milan, en el Milan no sale un goleador que le pelea el puesto a Zlatan y por lo tanto, eso yo creo que, de alguna manera, refrenda lo que está pasando en nuestro país con delanteros que ya tienen muchísimos años y que siguen rindiendo de buena manera. Que es el caso de él, ¿no? Juega más con la inteligencia. O sea, si bien es extraordinario el talento que tiene, el gol que hace el otro día de cabeza, cómo se lega, cómo buscan los tiempos, cómo buscan los espacios, cómo terminó jugando la liga, haciendo muchos goles y cómo empieza nuevamente jugando esta liga. Pero a uno le da gusto verlo jugar. Eso es. Le da gusto verlo jugar. Usted, hablando de lo que decía Aldo, Vichy, Toby, les tocó todo lo contrario. Usted los infiltró. Una coordinación para su altura extraordinaria, pero sí, los tiempos no son los mismos. Como los de 1970 no tendría que ver con los 80 o con los 90, también hay esa diferencia. Yo creo que la tecnología ayudó muchísimo. Y no solamente a los futbolistas. Hoy tenemos tenistas de una edad muy avanzada. No sé, qué es lo que uno ve a Federer y no se da cuenta la edad que tiene. Y no tiene ni un músculo. No sé cómo lo hace. Entonces creo que hay gente muy privilegiada físicamente y con toda la tecnología se hacen aún más importantes. Antes nosotros prácticamente no lo obligaban, pero jugábamos igual infiltrado o con lesiones, el tobillo hinchado. Tú jugabas. Hoy te obligan a no jugar. El técnico ya no cuenta contigo. Los doctores te dicen, sabes que no juegues porque así alarga un poco la vida del jugador porque al final si te apuran un poco es peor. Entonces, por lo tanto, antes nosotros jugábamos igual infiltrado y era peor. En Sudamérica igual es complicado poder intentar extender la carrera del futbolista con los medios que se tienen en Europa. Creo que es un poquito lo complicado. Creo que los clubes hoy día tienen la posibilidad de poder dar los medios para que los jugadores extiendan sus carreras. Pero en relación a las infiltraciones y a la manera de jugar, creo que depende mucho de los técnicos. Hay técnicos que te prohíben o que no les gusta que el jugador se infiltre y no están de acuerdo con eso, pero hay técnicos que también exigen un poco la infiltración para poder contar con el jugador. Entonces, eso se ve bastante en Sudamérica. No sé si en Europa creo que también se debiese ver. Pero la posibilidad de poder alargar tus carreras teniendo un entrenamiento en la casa, teniendo un cuidado en la casa, con cámara hiperbárica, como hemos visto con distintos jugadores, se puede en distintos medios solamente. Creo que allá en Europa, en Italia, en distintos lados, pueden los jugadores y a lo mejor no al grueso, pero gran parte del plantel del alto nivel de esos equipos pueden darse el lujo de extender su carrera y tener todos los medios para poder tener una recuperación como corresponde. Déjame ponerte un ejemplo para que la gente para graficar. Ante un desgarro, no importara la profundidad, era 20 días parados. 21 días parados. Y te decían, ¿en qué puedo hacer? Nada. Son 21 días parados. Entonces, usted no entrenaba durante 21 días. Se hacía una cicatriz muy fuerte en este músculo que se abría y después se volvía a pegar. Una callecidad. Y todavía sufrimos de eso porque tenemos desgarro muy grande. Entonces, primero que el músculo se trofeaba porque había una parte que, no digo que se moría, pero que quedaba no elástica. Y la segunda que perdíamos condición física. 21 días sin entrenar. Hoy un jugador se desgarra y al otro día ya está siendo masajeada esa zona, elástico. ¿Le ponen electricidad? Antes también había. Un plafonillo y todo. Pero las cicatrices que nos quedaban de los desgarro son tremendas. Un ejemplo, ¿eh? Claro, mucha gente dice, antes se rompían menos ligamentos que ahora. Sí, puede ser. Algunos dicen que es la musculatura, otros dicen que es el zapato, que cambiaron los toperoles, que el toperol es cuadrado, que se clava, que no te deja girar, que las canchas también van ayudando. Pero nosotros entrenábamos con una ropa muy pesada o jugábamos con una ropa muy pesada porque absorbía el sudor, las medias pesaban, los zapatos pesaban mucho. Entonces todo esto ha mejorado y aparte de lo que para mí es fundamental, que es el entrenamiento personalizado que tienen los jugadores hoy, que le permite entrenar de acuerdo a la exigencia que va a tener. Porque antes corríamos todo lo mismo. Si usted en el partido corría 10 kilómetros y yo 2, en el entrenamiento hacíamos lo mismo. Usted corría 10 por su condición natural, pero no por el entrenamiento. Entonces todo esto va cooperando para que los jugadores hoy tengan, aparte de muchas lesiones, una vida longeva deportivamente que es casi envidiava. Lo que era el jugador de las canchas para el norte, la de Copiapó, que la mayoría de las lesiones eran el 15 tobillo. Yo vi muchísimo, pero el 15 es grande y al otro día se usaba, ¿te acuerdas? El tenso plat. El tenso plat. El tenso plat que lo usaba y con eso jugaba porque afirmaba el tobillo, pero las canchas de Antofagasta, la cancha de la Serena, todas las canchas para el norte, desde los Andes para allá, eran canchas que eran más champas, sin agua y entonces había que acostumbrarse. Y el que iba acá de Santiago a jugar allá, le costaba un montón por la cancha. Claro. Sí, sí. Y bueno, y los métodos de entrenamiento eso también cambió radicalmente. Bueno, la siguiente frase. Déjeme contarle algo. Usted me dijo, acá tienen una tina, ¿no? El Milan tiene una tina de un pasillo. Es como una piscina. De 20 metros. Claro. Es un pasillo donde usted camina. Primero camina por agua caliente y inmediatamente se mete en el agua fría, es un contraste perfecto. Acá todavía tenemos baldes, ¿no? Claro. Entonces, aparte de que es muy bueno el jugador, está en actividad mientras hace esta famosa contraste frío-calor. ¿Sabes que yo que hago poco? Soy un deportista amateur, corro 10 kilómetros al día, ando en bicicleta, 10 pedalíes. Cuando he tenido la oportunidad de estar en hoteles, de repente por el canal vamos a hoteles que tienen sauna y tienen piscina helada, nos tocó una antofagasta la última vez, hicimos con el grillo, hicimos deporte y la diferencia de cómo uno se siente después de hacer deporte metiéndose en esa tina el aire, es brutal, es brutal porque uno, no sé, yo ahora terminé de correr, me duché y me vine y me duele todo. Allá fue eso, no sé, habrán sido 10 minutos, 5 minutos que uno aguanta, no es mucho. Y ya ese distrito todavía me acuerdo, voy a hacer una tina en mi casa. Y por eso hoy una vez a la semana el jacuzzi. Sí. Sí, grande. Ahora están cerrando el motel. Hay hoteles que tienen tinas lindas. Sí, para más de una persona incluso. Sí. Bien, ahora sí, esta es para Toby. Claudio Pol dijo esto sobre Messi. Le cuesta si su equipo no supera al otro, se complica la adversidad. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? No, yo creo que lo hablan más por los partidos que le hizo entrevista, por los partidos los últimos, que al final de cuentas es su último minuto cuando ya se entregaba, un poco uno pensaba que se entregaba, pero él depende mucho también de lo que haga el equipo. Ella no tiene a Iniesta, no tiene a Xavi, no tiene a Neymar. Entonces, ¿está de acuerdo? Eso es lo que dijo Canilla. ¿Por qué? Que le cuesta cuando su equipo no supera al otro. No, 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 pero yo lo entendí por el lado de que él se entregaba un poco, porque la entrevista un poco más larga se entregaba que cuando el equipo no lograba hacer algo, él dependía mucho y no salía a lo mejor de él. Entonces, como que se entregaba esos últimos minutos, y yo no lo creo así, yo creo que el equipo, este equipo, el último equipo de Barcelona de Messi, no ha estado a la altura a lo mejor de lo que fue antes cuando salieron campeón con Guardiola, cuando ganan las tres copas, que ganan las Champions, las recopas, la Liga. Y un equipo que jugaba de maravilla, o sea, por lo tanto, le ha ido costando en el tiempo y a lo mejor con este técnico que llegó y los jugadores que se fueron, le va a costar un poco más. Pero a mí me parece que claramente depende mucho de los jugadores que tenía antes y de los que pueden llegar. Ahí está donde vienen las comparaciones estadísticas que dicen, bueno, los números de Messi, los goles, la cantidad de títulos, es imposible compararlo con cualquiera. Y después vienen los que defienden jugadores como Maradona, Ronaldo, quién puede ser de estos grandes jugadores. Zidane, Zidane, gran ganador de finales y de partidos importantes. Zidane tiene en Francia el gran problema de que muchos no lo creen mejor que Platini, por ejemplo. Pero los que votan ahora son gente que no vio jugar a Platini. Que no vio jugar a Platini. Claro, yo encuentro que es injusto esas comparaciones, pero sí se puede comparar, digamos, emocionalmente a estas grandes figuras. Y yo creo que en eso Messi puede quedar con un asterisco en su carrera, porque perdió varias finales, porque le costó hacer goles en instancias decisivas de Mundiales. Ahora, es injusto, sí, por la cantidad de goles que ha hecho, los años que le quedan a un buen nivel. Y claro, por lo que hizo Maradona más en el Mundial. Sí, por Argentina es injusto. Por Argentina desde 1930 hasta ahora solamente ganó dos Mundiales y fue candidato en diez. En diez Mundiales dicen, no, hay que ganar a Argentina. El más reciente, Corea-Japón, donde el equipo de Argentina era sensacional y no ganaron. Yo creo que tenerlo dentro de los mejores jugadores de la historia sin ganar un Mundial es posible. Sería injusto que no lo fuese, ¿no? Sí, bueno, hay varios que son grandes jugadores de la historia. Cristiano Ronaldo probablemente nunca ha ganado un Mundial, no ganó Eusebio un Mundial. Pero fíjate, Joven Cruyff, Di Stefano, para mí un caso, o sea, ganó todo lo que hizo con el Real Madrid. Y cuando vinieron a Chile con la selección española, venía, venía, traía un equipazo a España. Traía a Di Stefano, traía a Luis Suárez, traía a Paco Giento. Es decir, era una selección que replicaba lo mejor del Real Madrid. Y España no anduvo ni por los votos. Es verdad que venía resentido, que venía lesionado, pero no anduvo ni por los votos. En esa época de viajar además era complicado. Se le puede cuestionar mucho a Messi a nivel selección. Creo que en ese aspecto está el debe en poder conseguir un título, poder buscar una Copa del Mundo. Pero en cuanto a lo que es club, creo que es envidiable su carrera en Barcelona. Ahora, ha estado solamente ahí. Sería ideal volverlo mañana en otro equipo. A lo mejor con distintas figuras o con un equipo de menor categoría al lado para ver si es que realmente demuestra o no demuestra lo buen jugador que es. Ahora, todo el equipo juega para él. En la selección es distinto. Creo que el parámetro de comparación entre un equipo y la selección es injusto para él. Y por eso es que recibe tanta crítica. A lo mejor el argentino quiere que él tome la bandera prácticamente y salva a Argentina y lo saque campeona como del lugar. Pero es bastante difícil. Tiene 10 compañeros más que ojalá jueguen al nivel de él. Y eso es lo complicado. Nosotros siempre hemos hablado, lo discutíamos con Marcelo, que el llegar a la selección se nos hacía mucho más fácil jugar que en nuestros clubes. Pero en el aspecto de él creo que se le hace más difícil llegar a jugar a la selección que en su club. En su club es mucho más fácil jugar que en la selección. Porque la selección tiene, aparte del peso extra que tiene y la presión que tiene, no tiene el mismo equipo y la calidad de jugadores tampoco es la misma que tiene en Barcelona. Y el juego es distinto. Yo creo que él fue un accidente que no haya ganado. Por lo menos tuve esa racha 2014, 2015, 2016. Donde esa selección argentina perfectamente progresiva campeona del mundo, perfectamente. Tuvo dos ocasiones más claras que Alemania. Las que pierden Palacio y sobre todo la de Palacio. Hay otra de Higuaín también. Y después con Chile fueron finales donde Bravo tiene tapadas espectaculares. Las dos finales. Higuaín se le da un gol solo. ¿Recuerdas? Un pase de Messi. Antes de llegar a los finales. Antes de todo, bueno. Pero lo que oí yo es que yo siento que los títulos que tiene Chile tienen un triple valor. Por el equipo que enfrentamos, si era una selección muy buena. Si hubiera ganado esos dos títulos y ser campeón del mundo, que estuvo a detalle de no lograrlo, esto no sería tema. Messi sería indiscutidamente un jugadorazo. Un par de malos años quizás en los últimos con la derrota en Champions. Pero no estaría cuestionado. Pero yo creo que como chilenos, digamos, como fans, como hinchas, como simpatizantes de nuestra selección, creo que enaltece doblemente los títulos de América el hecho de haber enfrentado a un jugador que iba a estar entre los diez mejores en la historia por mucho tiempo. Al menos. Yo de hecho en la última Copa América te diría que lo de Argentina fue muy injusto. Fue un partido muy polémico con Brasil, con cobros de referiles bien extremos. Hay un penal a favor de Argentina. No, o sea, se pasa. Hay tres cobros, diría yo. Dos penales muy claros y hay uno en un momento en el partido que todavía estaban a un gol. Pero la historia se va a escribir como que siempre estuvieron a punto y nunca pudieron, digamos. Que es la misma historia que se escribió a nivel de selecciones para Holanda, con jugadores también increíbles y notables. Con una Holanda, acuérdate que a España le pudo haber marcado un gol antes que el de Iniesta. Pero tú sabes que a propósito de eso, Robben deja pasar a Iniesta. Lo deja pasar. Tenía amarilla y él la jugaba parte de un saque de fondo que no era. Además, era un tiro que pegó en la barrera, un tiro libre. Pegó en la barrera española, se fue al córner y cobraba un saque de fondo. Todos los holandeses reclamando. Juegan los españoles a la derecha. Recibe Iniesta. Y lo tiene Robben, lo tiene para bajarlo. Lo bajaba, lo jugaba, terminaba ahí, minuto 118. Le hace lo mismo que Marcelo Díaz le hizo a Messi en la jugada esa. Lo deja pasar. Y después, bueno, la jugada viene a la derecha y un centro, pum, pum, pepa. Es para morirse, es para morirse, realmente es para morirse. O sea, tú hablas del mano a mano que se pierde Robben en esa final y que tapa Casillas. Yo pienso, uy, si bajaba Iniesta... Ahí hay que bajarlo. La podría haber sido expulsado, pero tiene que hacerlo. Es que hay que hacerlo. Cuando sale un jugador como Iniesta, como Messi, sí o sí lo tienes que bajar porque ya te le estás dando la posibilidad que se haya con espacio. Y en velocidad y encarando se pueden pasar a dos, tres, cuatro jugadores. Me llamó mucho la atención esa jugada, es para ser realmente un libro, la final de la Copa del Mundo. Bien, siguiente. Luis Marín. ¿Qué le pareció la despedida de Messi a Vidal? Me parecías un fenómeno y después de conocerte me sorprendiste más. Yo creo que un halago que el mejor jugador del mundo se despide de esa manera. Si bien es cierto, debe ser insoportable tener de rival a Arturo en la cancha como compañero dentro del Camarín. Hoy día es mucho tiempo que no comparto Camarín después de la selección de estar con él, pero es un guerrero dentro y fuera de la cancha. Creo que eso marca lo que lo vemos y lo que lo conocemos como juega y lo que entrega en el día a día. Da gusto la despedida y creo que marca cuando un jugador como Messi, como Luis Suárez se despiden de esa manera. Creo que dejaste una huella dentro de un Camarín y eso es lo importante. Cuando un jugador chileno es despedido de esa manera, creo que a nosotros nos debemos enorgullecer. Habla muy bien como persona también, no solamente como jugar. Suárez especialmente le dice que era un gran jugador, pero una tremenda persona. Pero preguntaron por Messi, no por Suárez. No te digo yo por lo que está hablando, porque nombró a Suárez también. La despedida se despidió también de él. Sí, también se despidió Suárez. En italiano se despidió. Sí. Ahí tendríamos que apuntar al Messi. ¿Con mensaje de voz o de escrito? Escrito parece. Escrito, aquí le mandé un texto. Ahora, digamos que de todos los chilenos que han pasado por Barcelona, Messi el que se ha despedido con más afecto es de Arturo Vidal. Sí, es verdad. Fue compañero de... Porque las otras son despedidas más o menos formales, más o menos institucionales. Pero aquí hubo esmero en la despedida. Sí, yo también creo que se sentó y reactó con bastante talento. A diferencia de Rakitic que dijo que jugaba por Messi Vidal. Yo entender, cuando se va a Sevilla. O sea, todo lo cortó. No, pero Rakitic estuvo un muy mal año. Malo, malísimo. Mal año. Sí, pues sí. Habla bien español igual. Ahí tenés mi respeto. Rakitic. Pero además esta despedida fue rara porque fíjate que cuando terminan los ciclos, cuando termina el ciclo de Bravo, por ejemplo, en el Barcelona, hay vacaciones. Los jugadores se van, no vuelven a verse. Claro. No es esto de sacar las cosas en el camarín cuando están tus compañeros en el vestuario y esas cosas. Aquí la despedida de Suárez, la despedida de Vidal, se produce en un momento en que el Barcelona vuelve a las prácticas, donde ya la leche está derramada y donde el mismo Messi en algún momento se había despedido. Yo creo que todos los otros procesos, cuando se va a Alexis, cuando se va a Bravo, se van con el equipo en vacaciones. De repente, empezando la pretemporada, yo creo que esta despedida tuvo una connotación especial además por la profunda crisis que despertó la última campaña del Barcelona y la sensación de que llega un jefe que hace la limpieza y lo deshecha todo. Sí, igual es una liga que puede ser favorable al Barcelona. El Real Madrid no tiene mucho gol, no se ve, no ha hecho esa contratación rimbombante, lo de Hazard no funcionó, siempre viene de Oro y un solo gol, ¿qué tal? ¿En gordota? Sí, pero llegó medio. Llegó medio, pero después cuando se paró el fútbol, le costó, le costó. No, pero es retacón, es retacón. Pero nunca fue tan gordito. Era rápido, se llegaba en todo momento. Sí, 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 pero potente, sí. Bueno, ahí está la gran duda de comprar un jugador porque hace una buena competencia y no tener un seguimiento más importante. Y también evaluar si ese jugador, por esa competencia, merece llegar a un club donde la rivalidad deportiva es grande, ¿no? Ahora, si el Atlético de Madrid contrata a Suárez, sé que Suárez puede hacer el examen escrito español, digamos, ¿yo le pondría ficha al Atlético de Madrid? Yo también. Creo que Suárez está hecho para el Atlético de Madrid. Sí. En el Liverpool, cuando jugaba Suárez, era más contracolpeor, era el equipo menos protagonista que ahora y Suárez... ¿Cuántos años eso? Seis, ¿será? ¿Siete? Un poquito más también. Pero aguanta bien de espalda, tiene oficio. No, a mí me encanta el gordo, me encanta, es un jugador bárbaro. Incluso en su momento yo dije que era una injusticia que no estuviese entre los mejores del mundo porque no tenés... Aparte es un tipo que corre, que marca, que muerde, literalmente. Sí, lo sufrimos en una noche en Montevideo. Ahora, ¿qué hará? Sí, pero ahí, esa noche, nosotros usamos una selección Sub-22, Sub-23, y ellos pusieron lo que ibas a las Olimpiadas. O sea, un desastre. No, y también en la eliminatoria, pero fue después del evento aquel. Sí. Sí. Estábamos... ¿Estaba usted ahí o no? Sí, estaba. Sí. Estaba en el partido. ¿En el evento o en el partido? No, no, en el partido, no en el evento, no entiendo que no, ¿no? No, no estuve en el evento. No, no, ¿ah? Estaba invitado, pero no estuve. Salió dos minutos antes. Si usted era estado en el SIFU, ¿qué le haría recomendado a esos jugadores? ¿A esos jugadores? A esos jugadores. Yo creo que fue una mala defensa del sindicato. Hay que defenderlo, defendí. Pregúnteme a mí. Hay que ser consejado. ¿Quiere que le pregunte? Sí, porque fue una mala defensa, mal aconsejado. Y después pasaron los años y esa directiva que aconsejó tan mal a los jugadores salió de la conducción del SIFU en muy malas condiciones. Y yo nunca dije nada. ¿Quiere decir algo? No. Sí, fue, bueno, es un episodio. El nuevo Juan Pinto Durán, te lo pregunto con... No todo el que dice Jesús, Jesús va a entrar al Reino de los Cielos, le dice la Biblia. Y no todo el que vende Biblia va a entrar al Reino de los Cielos. El nuevo Pinto Durán. El nuevo Pinto Durán, te lo pregunto como un conocedor de... ¿Cuántas puertas tiene que tener el bichi? Mínimo tres. ¿Mínimo tres? Son muchas, yo creo. ¿No hay vigilancia suficiente para tres puertas en Pinto Durán? Es que el problema no son las puertas, sino son los muros. No tiene que hacer un muro de ocho metros. Si en la época del gordo no entraran por las puertas, por los muros, ¿no, gordo? Pero siempre hay una escalera lo suficientemente grande. Hay un portón verde allá. Por la nimita. No piensen mal. No piensen mal. Por la gruchita. Están pensando en un sitio lejano. Perdón por digregar, ¿eh? No, está bien. Pero Curacabí... Curacabí no es lejos. ¿Ah? No es lejos Curacabí. Media hora. Es el bien o sorno lejísimo. Depende de donde sea el bautizo. O sea, tenés que ver... Tenés razón. Ahí ya no llega el bautizo. Pero en Chicureo era el bautizo, ¿no? Chicureo. ¿Ah? Pero era en Chicureo el bautizo, ¿no? No. ¿No? No, no. No lo sé. No. Pero el que tiene un lindo complejo deportivo es Vidal. Lo tiene en esta autopista que va camino a Sortelez a los Andes o a los Andes. Es un complejo que él pagó muy caro, que no sale tanto, pero que habría que echar una mirada. Eso yo le aconsejo a la federación que... porque es un complejo ya hecho. O sea, hay que hacerle cosas, me imagino que sí, pero tiene unas condiciones muy lindas y está ahí saliendo de Santiago. En todo caso, si hay un nuevo Juan Pinto Durán, creo que el antiguo Juan Pinto Durán no debería desaparecer. Es que no puede desaparecer. Le voy a explicar por qué. Porque no se puede vender, porque esto no está autorizado para construir edificios. Es el uso de suelo, que se llama. Claro. Eso vale muchísimo dinero, pero está considerado el pulmón verde. Pero pensando en los partidos, ¿no sería bueno que el día anterior se concentre ahí? Es muy cerca, son 10 minutos al estadio. Yo creo que Pinto Durán ya no tiene las condiciones para un... Y si se rearma, pensando en más hotel... Yo lo que haría ahí, en algún momento se pensó, es un edificio más que una concentración plana, como la que tiene, porque Pinto Durán tiene una cancha y tres cuartos, no tiene dos canchas de fútbol. Entonces, si se saca mucha parte del antiguo edificio, se puede hacer unas lindas canchas y se puede entrenar, pero no cumple con las funciones que tiene un complejo deportivo de alto rendimiento actuales. Yo estaba pensando en la noche anterior, básicamente, porque es muy cerca el estadio y que el equipo se suba al bus y en 10 minutos esté como... Yo pensando en la noche anterior, lo pondría lo más lejos de Santiago posible. Usted siempre piensa mal. ¡No! Lo que pasa es que cubrí muchas elecciones. Yo fui a las... cuando estaba el gordo, ¿para qué decir? O sea, estaba en todas las elecciones. Cuando se entraba por la lavandería... Claro, ahí está. Cuando el estacionamiento era un sitio complejo, yo te diría que... Yo conocía a Juan Pinto Durán donde era fácil... hasta yo escalaba a Juan Pinto Durán. ¿En serio? Sí. Pero habrá que decir que ese es un complejo que ya no aguanta más. Pero la ubicación tiene relación con qué tan... Pucha, eso va a cambiar de acuerdo... Fíjate, va a cambiar no por una cuestión filosófica de la federación, sino del técnico que está a cargo. Es decir, un complejo en medio de la nada también a ratos te genera muchos problemas. A mí me han tocado concentraciones en el centro de la ciudad, afuera, y también en sitios muy alejados. Pero si tú tienes una concentración en medio de la nada, un técnico que quiera concentrar a los jugadores 10 días, en medio de la nada, es súper complejo también. Sí. Sí. Bueno. Otra frase. Ojo, que mañana tenemos TST, mañana a las 21.30, después del partido Colo-Colo. A propósito de esto, Gualberto dice, trataremos de quitarle posición y hacer nuestro juego. ¿Cuál es nuestro juego, Vichy? Ya respondí yo, güey. No, pero ya dimos la vuelta. Ya respondieron todo. Bueno, entrega. Esta es la segunda vuelta, Vichy. El juego de Colo-Colo aún no lo vemos. Por eso dice, trataremos de hacer nuestro juego. Yo estaba preguntando, ¿cuál es? La posesión de Valor, eso es lo que quieren tener, le quitamos la posesión, pero es algo que no hemos visto de Colo-Colo hace rato. Van a tratar de tener y ir a presionar arriba, pero es muy difícil con lo que hemos visto. Yo creo que para tener ese tipo de juego tienen que tener los jugadores ideales. Yo no sé si en este momento Valencia o Matías Fernández están para asumir ese rol en el medio campo, junto con Fuente, Carmona y Suazo. Si se meten atrás, claramente no van a tener la pelota. Ahora, para tener el balón tienen que tener un poco más arriba y de esa forma te defiendes bien. Sí, pero definamos lo que es tener el balón. El balón se puede tener en varias partes de la cancha, haciendo daño, no haciendo daño, queriendo hacer tiempo. Y yo creo que Colo-Colo no tiene jugadores para a mitad de cancha tener posesión de balón. O sea, en medio campo, defensa, podemos tenerla todo el día. Y es más, algunos equipos te la regalan. Tener la posesión, yo te hago daño. No sé si mañana va a jugar Matías. Ayer me dijeron que sí va a jugar Matías. Dicen que sí. Vamos a hablar de eso, porque va a estar daño a Rieta, pero sí o no. Otra vez a Rieta, de la casa del padre. Cambió el cuadro, sí. Pensando en esto, el ideal es que Colo-Colo no haga nuestro juego. Es como cuando le preguntan a los políticos y dicen, no, están tratando de destruir nuestro legado. Y tú decís, ¿cuál es el legado? ¿Cuál es el legado? Aquí la gracia es que Colo-Colo no juegue como juega siempre, ¿no? Yo también creo. O sea, yo lo escuché largo y me dejó preocupado, fíjate. Hice un análisis. Y dijo, básicamente es como que yo te pidiera a ti, analiza un equipo brasileño. Y tú digas todo lo que sabemos de un equipo brasileño. Son los kuchatos. Son muy buenos con la pelota de los pies. Son buenos con la pelota de los pies. Tienen laterales que van al ataque. Tienen dos centrales altos. Sí, tienen los bien buenos. Exactamente. Son jugadores que en cualquier momento te pueden sorprender. Pero lo fundamental, Manuel, es que hay que quitarle la pelota. Por eso encontré... No sé si ese de verdad era su nivel de conocimiento. Espero que no. Pero me dejó preocupado, Alberto, con sus declaraciones. Pero bueno, vamos a profundizar sobre ese tema. Siguiente frase. Vichy. Dígame. ¿Qué opina de lo que dijo la gente de Gareth Bale? Que dice, lo que hizo Real Madrid con Gareth es una vergüenza. Porque lo trataron mal. Un jugador que hizo finales en goles de Champions, finales en goles de Copa. Sí, que ahora volvió a... A Tottenham. A Tottenham. Va a estar con Mou. Sí, a ver, dicen, yo no sé, porque la verdad es que no los conozco personalmente. Dice que nunca se interesó en hablar español. Que estaba muy preocupado de jugar golf y no tanto del equipo. Pero la verdad es que dentro de la cancha ha hecho cosas muy importantes. Incluso, ¿se acuerda el golazo que hizo en esta final? No sé, yo creo que a lo mejor él no se sentía muy a gusto. Y el Real Madrid lo trató quizás de mala forma en la forma que salió y siendo un jugador tan importante. Pero yo creo que quizás él no se sentía, a ver, querido como se puede sentir en Inglaterra o en su país. Que es galés, ¿no? Es galés. Galés, galés. Así que nada, ojalá que pueda recuperar su talento en este equipo que lo va a necesitar mucho. Y tiene el juego que necesita, que es velocidad y vértigo. Así que ojalá le vaya muy bien. Pero no puedo ser más que eso. No sé, es tímida. ¿Viste el documental de Anelka que hay en Netflix? Sí. ¿Habrá algo de eso también? Porque en ese documental creo que queda muy bien expresado lo que significa ser jugador del Real Madrid del lado desagradable de la cosa. Y qué lindo, ¿no? Que él dice a yo, yo quería jugar fútbol nada más, yo no quería, no me interesaba todo el resto. A mí me llamó mucho, me cambió mucho la percepción de él como jugador ver ese documental. Ver que en realidad, bueno, a los 20 años que se te venga el mundo encima, sí. Y el Real Madrid, si bien ha cambiado porque ya no hay 200 camarógrafos con esas mansas cámaras, a lo mejor la forma, sigue siendo fuente de información y el diario marca y está el chiringuito y hablan todo el día de ti. Pero ¿sabe que se habla tanto de lo que vale un jugador para que juegue de acuerdo a ese valor? ¿Qué jugador puede jugar de acuerdo a los 100 millones de dólares que pagan por la cifra? Es una locura que un jugador valga 100 millones de dólares. Tiene que ser una máquina como Cristiano, una máquina fría, calculadora. Pero ahí hay uno solo, ese solo hace lo que quiere, donde quiere, cambia de equipo y sigue siendo mejor. Te hace un... A ver, hablando de esto no me quiero olvidar. Si el gol que le hace al Génova de cabeza no sale el mejor gol del año, yo me disfrazo de Keltewe y me voy al centro. ¿Se acuerda del gol, no? Sí, el salto. El salto. O sea, hay una muestra de coordinación, de elasticidad. Como el gol de volea que hace el otro día también que... No, pero esto, viste, que el central salió a cabecear, le cabeceó lo... No, saltó muchísimo. Michi, tú sabes que te quiero mucho, te estimo, te aprecio y te admiro, pero la próxima vez que confunda al Sampdoria con el Génova no te hablo mal, ¿ya? ¿Fue el Génova, no? No, la Sampdoria. Bueno, usted es de ahí, usted tiene que saber. Estamos comparando. Mire, yo conozco Génova porque hace la fugaceta, así no, tampoco es un fútbol tan espectacular. En la época de Mancini, de Viali, de Biercobu, de Toninho Cerezo, sí, pero ahora tiene un lindo puerto, se come bien la fugaceta, pero nada más que eso. Bien. ¿Y el pesto? Me voy a decir que el pesto es nuestro. Ah, el pesto, el pesto, sí, sí. El pesto es nuestro. ¿Comió el pesto con piñones? ¿Usted? ¿Puede ser? Los panzotis también son de Génova. Estoy fuera de esto, ahí está. Estamos con problemas de recepción. Julio Rodríguez sobre Bravo, Luis Marín. Una de las preocupaciones de Bravo son los jóvenes arqueros que vienen detrás de él. Los jóvenes arqueros. ¿Dónde dice arquero? No, entre paréntesis. En que no tienen a lo mejor las condiciones que tiene él, pero creo que toda condición es trabajable. Ahora, en cuanto a la preocupación, creo que todos nosotros debiésemos tener una preocupación por el grueso de la selección en general, no solamente por el arco. Hoy día hay bastantes capacitados para poder asumir el arco de la selección y hay un trabajo en cuanto a la preparación de los arqueros que viene hace bastante tiempo y que antiguamente no estaba. Creo que él y la camada de arqueros que trabajó Julio Rodríguez tuvo la fortuna de trabajar con Julio también. El caso de Felipe Núñez, el caso de Eduardo Lobo, el caso mismo de Claudio, pero siento que tuvieron una perfección en cuanto al desarrollo que tuvieron en Europa. El caso de Eduardo y el caso de Claudio tuvieron un perfeccionamiento bastante grande fuera. Le sirvió mucho la base que hizo Julio Rodríguez tanto con ellos. Sería bonito que en el complejo que él tiene, en su academia que tiene, de donde él vio acá en Santiago, pudiesen tener un centro de alto rendimiento capacitando a arqueros, buscando las promesas del fútbol chileno y ojalá eso fuese algo sin fines de lucro y que le permitiera a muchos niños que no tienen las posibilidades de llegar al fútbol profesional, tener las condiciones y un buen trabajo. Sería un muy lindo proyecto, creo yo. Y ahí poder atacar esa preocupación y poder llenar distintos clubes del fútbol chileno con talentos pequeños que ya tengan una capacitación y con una respuesta al entrenamiento que es difícil poder encontrar en arqueros chicos. Creo que eso es lo importante, poder capacitar y que los niños tengan un desarrollo positivo en el tiempo y que después sepan resolver situaciones en la alta competencia. Eso lo puede trabajar desde chiquitito y lo puede implementar. El juego con los pies que tiene él y que tuvo Lobo y que tuvo Felipe Núñez o Loyola es un trabajo que se dio desde la base y creo que eso es el fundamento importante que hay que atacar. Yo estoy preocupado por todos los puestos, estoy muy de acuerdo. La verdad es que las selecciones... Es lo que te digo, en un puesto en el que no me preocuparía sería en el mediocampo. Pero siempre uno tiene que estar atento a que ese jugador no se te arranque o que no cometa algún error en el camino, que se pierda. Pero si fuese por un puesto en donde yo dijera, yo estoy tranquilo, tengo Alarcón, tengo Moya, jugadores rápidos, tengo Sabera... Pero Lucho, pero arqueros hay, yo te digo, como para un par de años más hay. Yo creo que hay, o sea, tenemos hoy día, explotó nuevamente Castellón, está Urra con ellos, compitieron puestos el año pasado, tenemos a Brian Cortés, está Ureta en... Está lleno, Arquero, en Viana. El mismo Mauro, Sánchez. Pero Viana tiene sus años. No, bueno, pero... O sea, tienen, tienen... Uno piensa, ¿qué pasa si no sé...? Y el ratón, y el ratón, el de Zanahoria, Pérez. Zanahoria también. Por eso, como que siento que, si imaginas, se lesiona uno, Skyler, no sé, se enferman de COVID, otros tres, hay un sexto arquero... No, pero es que yo, en serio, lo pienso así, que podría jugar en el Centenario y sería súper competitivo. Yo creo que nosotros debemos comparar a los arqueros chilenos. Si entramos el día de mañana en una comparación en Bravo y el resto de los arqueros, creo que siempre vamos a encontrar detalles, y eso es injusto. Pero creo que en el medio local hoy día tenemos arqueros, tenemos posibilidades de poder explotar jóvenes y poder trabajarlos bien. Cristóbal, que jugó en la U en Copa Libertadores el año pasado, y se plantó ahí, no tuvo ningún problema, lo hizo en otro partido. Mira, para que se entienda, yo creo que pueden haber 15 arqueros que pueden jugar en el Centenario y Chile hace un partido similar al que puede hacer con Bravo. Yo no digo que sean igual de buenos, pero no hay 15-9 de ninguna manera. O sea, yo creo que algunos podrán salvar, pero hay una serie de jugadores que ni la tocan si juegan en el Centenario. Sí, es verdad, pero Bravo, con todas las condiciones que tiene, se hace casi, no digo único, pero muy especial. Por eso, el comparativo es muy injusto. Me llega un mensaje, me dice, Claudio, ¿le gustaría terminar en Colo-Colo? Si es con un proyecto serio y que trabaje con todos los arqueros de Colo-Colo. O sea, porque hoy se estuvo diciendo que no quería terminar y quería terminar en la MLS. Y también me dice, varias veces me ha dicho que incluso quería venir antes del Betis. A Colo-Colo. Con un proyecto serio. Claro. O sea, va a estar en España por mucho tiempo. Sí, claramente. Algo tiene que haber, yo haría el estudio serio de por qué hemos sido capaces de generar en los últimos 5 años, pongámosle, tantos volantes buenos y tantos defensas centrales, porque todo exportable, y no le hemos metido el diente a los delanteros. Es muy simple, porque romper es más fácil que construir. Yo creo que no vas a encontrar esa respuesta. ¿Por? Porque va al fútbol joven y le pregunta, ¿cómo lo hicieron para poder sacar el arco? A lo mejor Ogin te puede responder. Pero no sé si otro club te puede encontrar la respuesta. Te va a decir, católica, ¿por qué tiene los centrales que tiene? Sí, te puede responder. Pero otro club que tú le preguntes, oiga, ¿por qué sacó a este jugador? ¿Cómo lo hizo para poder explotarlo? ¿De qué manera lo trabajó? No sabe. El club no tiene la respuesta, porque no tiene el proyecto, que es lo que decía Claudio, entonces se va a quedar años esperando y va a estar años en España más por llegar. Y esa es la realidad nuestra. Ojo, no es algo que vaya a más escudido hoy día. Yo siento que el problema es que se van jugadores muy jóvenes afuera, a clubes que tienen demasiado dinero y que pueden darse el lujo de contratar 10 tipos, entonces, como el gol es lo más caro, se compra un delantero barato y le resulta, no sé, Geraldino. Pero llegan, total, un millón y medio de dólares no es nada para un equipo mexicano. Bueno, si anda estupendo, lo pueden vender en tres y si no, bueno, pierden un millón y medio de dólares. Y en total no tienen que rendirle cuenta a nadie los mexicanos. No se sabe ni de dónde sale la plata. Pero tal vez estamos demasiado estudiosos, estamos demasiado conceptuales en la formación de los cabros, porque... Ah, bueno, ahí tocaste un tema, pero... Es que es muy sabroso, pero necesitamos dos programas. Es más fácil destruir que crear, que puede ser verdad. O sea, enseñarle a alguien a marcar puede ser mucho más fácil que enseñarle a alguien a desmarcarse. Pero para desmarcarse tiene que haber además un técnico que tenga vocación de... Mario Moreno, te pongo el caso de Mario Moreno, que es un gallo fantástico desde el punto de vista futbolístico y también humano. El mejor que hubo acá, ¿no? Mario Moreno, en términos de formación, destacó. Yo te diría que destacó mucho porque sacó muchos jugadores que tenían libertad para crear arriba. Pero me da la sensación que hoy día estamos muy estructurados para formar jugadores y eso tal vez favorece que tengamos más volantes que delanteros. Yo tengo una pequeña teoría. O sea, hoy tenemos la suerte de la tecnología que hablábamos antes en cuanto a zapatos, en cuanto a camisetas. Hoy tenemos mucha información. Y eso es bueno si la sabemos administrar y aplicar en la medida adecuada. Digo esto porque hoy hay grandes admiradores de Guardiola, de Klopp, a ver, ¿de quién otro pueblo? De Muriño. Y eso está muy bien, a nivel profesional está muy bien. Pero cuando queremos implementar esa forma de trabajo en niños de 10, 12, 13, 14 años, estamos muy equivocados. Qué cansado. Entonces, yo creo que tenemos que adaptar a los tiempos que estamos viviendo y tenemos que entender que... Esto es un juego que en algún momento, desgraciadamente, se transforma en profesional. Y digo desgraciadamente porque ahí desaparece toda la parte creativa de la gente y juega más obligación que por gusto. Entonces, hoy los técnicos están con sistemas de entrenamiento que no son lo adecuado. Los chicos, a mi entender, deberían jugar en forma libre hasta los 13, 14, 15 años. Y después empezar a inculcar algunas cuestiones tácticas, pero en forma progresiva y no todas juntas. Y como esto hoy no ocurre, hagan un ejercicio. Si lo quieren hacer, vamos y lo miramos juntos. Cuando empiece el fútbol, ¿no? Hoy los técnicos no corrigen. Hoy los técnicos se quejan todo el tiempo. Entonces, cuando Aldo está en una etapa formativa de 12, 13, 14 años, yo te equivocás en una toma de decisiones, yo tengo que decir, Aldo, en el momento, Aldo, te equivocaste porque enganchaste y tendrías que haber tirado el centro de primera. Es explicarte la solución mejor o más rápida que tenías. Hoy los técnicos que dicen, Aldo, otra vez te equivocaste. ¡Dale! ¡Dale! Eso es una queja, no es una corrección. Entonces, hoy todos los técnicos quieren ganar y está bien que quieran ganar. Pero cuando yo estoy en una etapa formativa, tengo que enseñar a perder, a ganar, con uno más, con uno menos, jugar de visita, jugar de local, jugar con lluvia, con mi viejo que está gritando, con el rival que me está puteando. Yo tengo que aprender. Y hoy todos los tipos, a los 12 años, tienen la... No puedo decir una mala palabra. Te van a decir, este va a llegar y este no va a llegar. Cuando el proceso de formación, salvo que sea un monstruo, ¿Sí? Empieza a los 16, 17 años para ver si llegan a primera. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Hoy los jugadores crecen, cuando vos creces de un metro cincuenta a un metro setenta y cinco, vos perdés coordinación. Entonces te dice el técnico, ya no juega como antes, ya no es el mismo. Claro, el jugador está volviendo a coordinar un montón de centímetros que antes no tenía. Entonces hay que esperarlo, hay que corregirlo. Hoy lo dejan libre. El mejor elogio que me hace este tipo que está acá, que fue jugador mío, es lo que yo le decía a Pipo González. Pipo González, un jugador extraordinario. Metro cincuenta con taco y galera. ¿Qué le decía yo? ¿Te acordás, no? Hiciera lo que quisiera nomás. Si se cometía errores, iba a seguir, Juan. Hace lo que quiera. Pero yo te digo, nómbrame jugadores a nivel mundial. Mundial. Messi, te digo un nombre que estoy tratando de pensar en jugadores que realmente entran a la cancha y en realidad no tienen gran responsabilidad de marca. Porque uno ve cualquier equipo, el Liverpool, el Real Madrid. Mirá, podemos hablar del mejor equipo del mundo hoy. El Bayern Múnich es un equipo disciplinaísimo. Para mí, a mí me gusta mucho el equipo de Klopp. Me gusta mucho Salah. ¿Qué responsabilidades tiene el equipo? Ah, pero retrocede. Pero ¿hasta dónde? Mané, ¿no? Firmino. El otro día Firmino estaba viendo el partido con mi hijo. Tocó la puerta tres veces. Tres veces, ¿eh? El técnico entiende que tiene posiciones y tiene que volver hasta lugares defensivos. Ahora, yo si tengo a Salah, le voy a decir, Salah, mira, dale una mano a este, pero tampoco te dejaste tanto porque yo te quiero... La velocidad que tiene es mejor que esté arriba. Entonces depende del técnico, ¿no? Depende de lo que te pide. Ahí, Claudio, está con un tema muy justo. Es la capacidad que tiene el técnico de poder darse cuenta de entender y conocer a los 25 jugadores. Porque tú puedes estar hablando acá y uno está dando la explicación y uno está así de abajo mirando, haciendo un dibujo, pero no es necesariamente que tengo que ver para poder darme cuenta o aprender lo que tú estás diciendo y que me entre y que me quede. Si un jugador como Pipo González le entregaba la responsabilidad de que marque y que llegue atrás... No le daba. No le daba y no era el Pipo González. Si a Salah le somete o le exige distintas cosas, entonces el tipo lo conoce de tal manera que sabe que el máximo rendimiento de ese jugador lo va a tener de esa forma. Esa es la capacidad que tiene el técnico. Ahí es donde llegamos a conocer y a tener equipo exitoso en el tiempo porque no me rijo sobre un parámetro, sobre una estructura que esa es la correcta. Ahora después están los técnicos que tienen equipos como... No sé, yo tuve la suerte de ver la naranja mecánica, 74 no me acuerdo tanto, 78 me acuerdo muchísimo. Tenía jugadores... No, el equipo total. Sí, total, pero tenía unos jugadores tremendos. O sea, no tenía ningún patadura. El único patadura era Resenberg, que fue elegido para jugarlo el resto del mundo, que era un jugador extraordinario. Ustedes ellos lo tienen de suplente. Y un paquete que se llamaba Nalinga, que lo metieron para acabeciar. Nalinga, ¿te acordás? Entonces cuando te dicen, no, no, el fútbol total. Sí, el fútbol total empleado con grandes jugadores. Yo tuve la suerte de estar en el Gran Milan. El Milan, Saki, sí, ganó todo. Pero el buen decía, quiero a este, a este, a este. Iba el presidente, compraba, compraba, compraba. Tenían los mejores del mundo. Y yo decía, bueno, ahora jueguen. Es más fácil. Yo tuve el gusto de preguntarle a Pellegrini cómo era el entrenamiento. Yo no, la verdad que yo no, voy a Inglaterra a ver entrenamiento. ¿Qué dijo Pellegrini muy sencillo? Dice, vichy, cuando tenías los mejores, todo es más fácil. Es tan simple como eso. Fuiste compañero a Van Basten. Sí, después de Diego, el mejor que vi. Sí, ¿no? Era, qué pena, un jugador se tuvo retirado como a los 26 años. Sí, se rompió el tobillo, estuvo mal operado. Ustedes hablaban de Zlatan, el físico muy parecido. Ah, es un golazo, te acuerdas ese que... Es en la final de la Copa de Europa. Golazo. Golazo. Sí, yo lo destaco porque yo le llegaba más o menos al hombro, yo mido un 80. Para manejar ese físico como lo manejaba, este buen es zurdo. Y pateaba con derecha, mejor con zurda. Entonces, ibas a marcar a zurda y decías, ya no patea, te pateaba con derecha, un tipo jugadorazo. Jugadorazo. Buen tipo, ¿no? Sí, para ser holandés es bastante buen tipo. Yo viajé al lado, o sea, ahí, con Van Basten. Van Basten me dice, esta noche va a llover en Chicago. Va a empezar a los dos minutos en el entretenso. ¿Fue Van Basten el que te dijo eso? Sí, que era el instructor FIFA. ¿Tú qué le dijiste? Pasé, si aguanto. No, le dije, estáis locos. ¿Cuánto rato va a llover? Dos horas, me dijo. Estábamos tratando de adelantar el partido. Con todo, todo. Dos minutos después que empezó el entretenso se puso a llover. La producción no me creía y yo le creí a ciegas a Van Basten. Si Van Basten te dice que va a llover, ¿tú lo creído, no? Sí, obvio. ¿A qué le creís más, Iván Torres o a Van Basten? Tuve la suerte de poderme sacar una foto con Van Basten. No fue reacio a sacarse la foto conmigo, la verdad. Fue reacio. Pero después les conté que había visto en Viña del Mar, en una tele de 5 pulgadas, blanco y negro, su gol contra Unión Soviética y se enterneció conmigo y sacó una foto con una sonrisa leve, diría yo, pero lo logré. Logré esa foto. Si Michelle Adam me lo dice, yo no le creo, pero le creí a Van Basten. Bien. La siguiente. ¿Hacemos una más? Ya. A propósito de Van Basten. Nicolás Guerra, dos puntos. Este fue el tema de ayer, ¿ah? Muñoz decía que estaba mal que dijeran tomaremos cada partido como una final, porque lo había dicho Larribe y ahora lo dice Guerra. Así que, Aldo, ¿a ti qué te parece? ¿Que está bien que se tomen cada partido como una final o está mal? Por supuesto, yo creo que faltan como 12 jugadores al plantel de la Universidad de Chile y nos vayan diciendo reiteradamente que cada partido se van a tomar como una final. Antes íbamos a clases, ¿se acuerdan? Nos sentábamos, Lucho, tal vez los procedimientos cambiaron con el correr de los años, pero la repetición era fundamental para que tú captaras una... O sea, te repetían y te repetían. Y nos vamos a terminar convenciendo de cada partido una final. Habrá que decir a ese respecto que aparentemente Carlos Heller se ha arrepentido de vender la Universidad de Chile, sus acciones de la Universidad de Chile que no le dio buena espina a quién iba a comprar, que todavía no sabemos quién es. Pregúntame, pregúntame. ¿Viste esa película? Vichy, ¿quién quería comprar la Universidad de Chile? ¿Cómo quiere que me metan preso? No lo puedo decir. Te digo una pausa. Pero dígalo al aire. No. No, ¿ah? Pero... Y hace bien en no vender. ¿Sí? Pero fue un proceso que se dio y aparentemente se está terminando sin que hayamos sabido nunca públicamente quién iba a comprar a la Universidad de Chile. Ahora, si los jugadores están convencidos de cada partido una final, fantástico, sí, siempre y cuando lo jueguen como finales. O sea, hay que jugarlos como finales y eso significa... Nunca están de acuerdo. En donde jueguen el primer partido sin esa grinta de final, van a sufrir. Bien. Señores, estamos haciendo Todo Somos Técnicos. Cuando regresemos tenemos mucho más, por supuesto. Vamos a estar con las alineaciones previas también de los equipos chilenos que juegan mañana a Copa Libertadores. Tania Rieta tiene información importante de Colo-Colo. Vamos a evaluar. Tenemos encuesta para hoy. Tiene muchos problemas. Ya. ¿Quién debe ser el 9 de Colo-Colo contra Atlético Paranaense? El hashtag es Colo-Colo TST. Y con las palabras Parragués o Blandi, o Javier Parragués o Nicolás Blandi, usted vota por Twitter y le va dando porcentaje a cada uno de estos delanteros, estas opciones que tiene o Alberto Jara para ocupar esa posición. Vichy, si usted fuera el entrenador de Colo-Colo, ¿cuál de estos dos nombres usaría mañana en Brasil? Si es para correr, si es para apretar, si es para no dejar salir, Parragués más que Blandi. Si es para jugar por bajo, si es para llegar con posibilidades de gol, más Blandi que Parragués. Pero para mí es importante los que están atrás. Depende de los que están atrás a quién pongo. Es raro porque uno no sabe cómo va a jugar realmente. Jara cambia los equipos constantemente, pone a B, carca acá, pone un medio campo diferente. Yo no me imagino un Colo-Colo saliendo a jugar. Acá lo hizo totalmente diferente. Entra Valencia en el segundo tiempo, saca Carmona. Yo imagino que va a salir a jugar con dos arriba, me imagino, pero en eso le funciona mucho Parragués. Creo que el último partido, Blandi, Blandi no ha entrado ni en los segundos tiempos, no ha tenido minutos y ha tenido muchos más minutos Parragués. Por lo tanto, creo que para aguantar un poco y para que el equipo salga de atrás, me parece que Parragués es el mandicado. Luis Marín. Jugaría con los dos. ¿Con los dos? Sí. Con 4-4-2. 4-4-2. Sí. ¿Y por afuera ese 4-4-2? Es que por afuera tiene Colo-Colo. Puedes tener variantes si querés un lado frenarlo más que otro, atacar por ambos lados, pero jugaría con los dos. Y Parragués físicamente me puede corretear bastante arriba, dejar a Blandi bien centrado. Alto. No hay enamoración. Mire que no juega ninguno de los dos. También puede ser. Todo para pasar. Yo agarraría a Blandi de la solapa. No, no tiene solapa en las camisetas. No. Agarraría a Blandi y le diría, bueno, para esto te trajimos. Es un partido de Copa Libertadores donde Colo-Colo se juega virtualmente el año. Él tiene toda la experiencia para jugar Copa Libertadores. No sé cómo está físicamente, no sé si cuando se dice que tiene problemitas físicos, sin especificar lo que ha pasado con Blandi, es para justificar que no esté en el equipo o para de alguna manera asumir que no está en condiciones de ser titular. Pero yo creo que a Blandi lo trajeron para esto. Lo trajeron fundamentalmente para jugar en Copa Libertadores y lo trajeron para que hiciera la diferencia en partidos que son trascendentes. Yo vuelvo a insistir, Colo-Colo se juega en el plano internacional una cuestión que es mucho más que sumar tres puntos o pasar a la segunda fase. Se juega la posibilidad de comenzar a creer en el plantel y en la condición individual de los jugadores que tiene. Yo creo que si a Blandi, estoy muy de acuerdo, si a Blandi contigo lo trajeron por ese nivel de dinero y por la inversión que significa, este es el partido para que aparezca. Me imagino que lo querrá jugar, que estará desesperado por jugarlo y pondrá más ganas que nunca, televisado para toda América, mucha gente atento. Por último, si se quiere ir para dejar una buena impresión y que todavía está vigente, o sea, hasta desde ese lado lo veo. Blandi además se hizo en este tipo de partidos. Nosotros lo vimos fundamentalmente en las competencias internacionales y por lo tanto él tiene que entrar a liderar también de alguna manera el ataque al conjunto de Colo-Colo. Yo creo que, o sea, honestamente creo que este es el partido para Blandi. Bien. Vamos con el verso, tenemos a Dene Reta. Versus. Vamos a, antes de saber cómo está pensando Walberto jugar el día de mañana, vamos a jugar al versus. Estas son algunas dudas que a lo mejor no tiene, pero que nosotros vamos a ayudarlo a que tome decisiones. Por ejemplo, el primer versus que le proponemos a Don Walberto es el lateral izquierdo. ¿A quién ubica mañana como titular? ¿Ronald de la Fuente o Brian Béjar? Vamos a votar primero. Biche, ¿usted a quién de los dos? De la Fuente. De la Fuente, claro. Voy a tener que marcar más que atacar. De la Fuente. ¿De la Fuente? Sí. Ya ganó de la Fuente algo. Es que, como dice el Biche, es injusto porque el Béjar es muy bueno proyectándose. Entonces, no es el partido para proyectarse. Hay que defender y hay que defender con diente y muera. Yo creo que no ha defendido bien de la Fuente como para que... No. Pero yo tengo posicionalmente, parado allí, puede defender mejor. No va a tener una buena Copa Libertadores el año pasado jugando con Palestino y contra reales capacitados, como Real Play, por ejemplo. Pero eso fue un mérito del hueso Basay que lo puso en una posición y le dio confianza. Y no sé si Colocoro tiene confianza porque incluso de la Fuente, desde la tribuna pasa a jugar, sin pasar por la banca donde estaba Béjar. Entonces, de la Fuente gana por 4-1. Yo le voy a dar mi voto a Béjar. A mí no me ha gustado lo que mostró de la Fuente hasta ahora. Ni ofensiva ni ofensivamente. Y creo que Béjar hizo una gran campaña lateral izquierdo el año pasado en Palestino. Y encuentro extraño que ni siquiera lo hayan puesto un minuto de lateral izquierdo en Colocolo. Ahora, hacerlo jugar a Béjar en este partido allá es complicado. A mí me encanta. Yo digo que es de los jugadores que necesitan Colocolo para que pase, para que se proyecte. Pero es más, el torneo local debería jugar Béjar. Pero en este partido es complicado. Yo lo pondría con una línea de 3, no una línea de 4. A Béjar. Con 2 arriba. Bueno, vamos con la siguiente comparación. El siguiente versus. Carlos Carmona versus César Fuentes en la posición de volante central. Aldo. ¿Van a jugar los dos? Entendiendo que... ¿Juegan los dos? Sí. Entendiendo que hay que elegir uno a los dos a César Fuentes. Lucha. Hay que elegir uno a los dos a César Fuentes. Fuentes, sí. Fuentes. Van a jugar los dos. ¿Te dice que van a jugar los dos? Para mí dicen jugar los dos. Pero el otro día jugaron muy mal los dos jugadores. Bueno, ahora van a jugar los dos, pero va a jugar con un Opaso, con un Fernández en el medio. Y ahora yo creo que necesita más la línea de 3 de visita que de local. En el medio, ¿no? Pero si me da a elegir, es Fuentes. ¿Cómo la arma gente en el medio campo? 5 a 0 Fuentes, en este caso. Porque Carmona, en la comparación entre ellos dos, creo que ha estado al debe. Además, bueno, César Fuentes, salvo con O'Higgins, que quedó muy solo en esa posición en general, no ha jugado de volante central. Ha estado jugando medio a la derecha. No siento que sea su mejor lugar en la cancha. Bien, posición de armador. ¿Qué es un armador? Qué antiguo, ¿eh? Bueno, conductor, 10, el enganche, el enlace, el jugador que vincula a los delanteros con la mitad de la cancha. El vinculante. El vinculante. ¿Qué nombre le gusta a usted para esta posición? Vinculante. El vinculante, Toby. Suena bonito. Póngale un nombre, un nombre moderno, si quiere. Invente algo, si esto va evolucionando. Media punta. Media punta le gusta a usted. A mí me gusta la terminología italiana, a mí me encanta eso del fantasista. El fantasista, ya. El tipo que le va a poner algo más. Ya. Lucho, ¿cómo le ponemos? En realidad es reyista, pero bueno. El reyista, porque en Chile no soy... Pero el reyista nos juega un poquito más allá. Como el fantasista. Sí, pero no es por la posición en el campo, sino por la capacidad que tenga de tirarte algo que no le va a esperar. El director de orquesta, ¿puede ser? Puede ser, sí. Sí. El mago. El mago, bien. A un amigo mío le decía mago porque desaparecía los dos minutos del partido. ¿A quién le preguntaste a la selección? ¿Por qué te pusieron mago? ¿Y por qué le pusieron? ¿A quién le gusta molestar? ¿Qué te puso mago? Bien. Aldo. Es injusta la comparación, ¿eh? Es como Argentina, el 10. El 10. No, es que a mí no me gusta, pucha, no me gusta Leo Valencia en esa posición. Yo creo que ha dado muestras sobradas de quien no. Pero, Leo Valencia conoce a los brasileños más que nadie en ese plantel de Colo-Colo. Pucha. Matías Fernández, pero haciendo la salvedad de que para mí Valencia debería jugar no en esa posición. Lucho. ¿Cómo dices? Matías. Matías. Yo me voy a quedar con Matías por lo que hizo el otro día. Que es raro que la hayan sacado y ha entrado Valencia después, pero con lo poco que ha jugado y lo poco que hizo, hizo mucho más que Valencia. ¿Vichi? Sí, se le dio el tarro ahí, ¿no? Con un tarro de segunda. Bueno, voy a opinar como Aldo creo que es injusta porque Valencia no lo veo ahí, no creo que juegue ahí. Quizás con un Matías de creador, de regista o de fantasista, sí acompañándolo, pero solo no le da. No nació para eso. Por cariño me voy a quedar con Matías. Sí, a mí me sigue pareciendo que Valencia, el problema sigue estando fuera de la cancha más que adentro. Por supuesto que siento que le ha afectado, pero... Bueno, cuando llega a Manuel, hubo partido de amistad, que no lo juega mal, que tiene un par de pases, esos filtrados, que no es lo de él, como dice Claudio, pero no está en su mejor momento. Y claro, Matías lo podría hacer en la medida en qué forma física está y futbolística, pero uno sigue confiando que lo puede hacer. Bueno, entonces es 4, ¿votaste por Leo Valencia? 3-2 gana Matías Fernández, 3-2, 3-2. Y el siguiente es... Este. Blandi y Barragués, mañana. Uno de los dos, Aldo. Ya lo dije, Blandi. Podemos cambiar, en vez de quién juega, quién entra primero. Puede ser. ¿Quién es más jugador? Quién entra y quién sale después. Ah, no, más jugadores, Blandi. Pero usted jugaría con Barragués primero. ¿Para qué? ¿Para correr? Mañana, mañana tiene que armar el equipo a cuál... No juega ninguno de los dos. ¿Ninguno de los dos? Juega con dos arriba, juega con Moche y Volao, eso es lo que decía Claudio. ¿Y cómo hacemos ahí? ¿Cero votos? Sí, puede ser un medio campo más poblado. No, tiene que decidir uno. La producción dice que tiene que decidir por uno los dos. Es Blandi, yo no entiendo. Barragués. Barragués. Blandi. Blandi, 3-4. ¿Tenís miedo que te cría dentro? 4-1, Blandi. 4-1, Blandi. Yo creo que este es el partido que tiene que jugar Blandi, para mí. O sea, el que tiene que aparecer. Y fueron a buscar a un jugador importante, referente. Pero eso es injusto lo que dice usted, porque... Usted sabe que los grandes precios en Chile nunca funcionaron, al menos desde que yo estoy. Algunos sí, McNeely funcionó. A McNeely lo echaron porque mucha gente decía que era malo. Bueno, en este país hay mucho de eso. O sea, por más temprano que se levante siempre con uno de esos, se encuentra. Es verdad, es verdad. No sé, los únicos dos, creo yo, que vinieron con un alto costo y rindieron en base a ese costo, fueron Gorosito y Acosta. Después todos los jugadores que vinieron es como que... Por ejemplo, Pucha ha andado bien y no salió barato. Pero es chileno, es comprobado. Pero mire que Pucha estuvo seis meses sin jugar, yo lo llevé a Liga, empezó otra vez. Estuvo como votado, ¿eh? Estuvo votadito, votadito. No sé, están hablando con señas, como yo no... No sé, es que le están hablando a Vega. Entonces, está hablando... Están gritando. ¿Qué? Están gritando. ¿Qué están gritando? A Dani. Ah, ya, a Arreta, listo. Ya, 67% de la gente, la gente sigue prefiriendo a Parragués que Blandi. Muy decepcionada de Blandi. ¿Ha sido culpa de él esto o ha sido que la gente no confíe en él o ha sido culpa del funcionamiento del equipo? No, yo creo que sería tan injusto echarle la culpa a Blandi. Mira, Blandi se quedó, si tú me apuras, Pucha, corrígeme Lucho si me equivoco, se quedó sin sueldo durante la pandemia. Sí. Porque no podía acogerse a la ley de protección del equipo. Sí, pero usted dice, Blandi, acogerse... Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Pero yo le creo, yo le creo... Por favor. Entonces. Después le da material al gordo y al gordo lo resta. Llega Chile, se queda sin sueldo en medio de una pandemia. Creo que se fue a Argentina. Pero Munch es lo mismo. Nunca supimos cómo se fue a Argentina. Argentina, vuelve cuando pensamos que se había ido para no volver. Yo creo que la decisión de Gualberto Jara le tiene que haber dolido. Le tiene que haber dolido. O sea, imagínate lo que sintió Blandi el partido pasado cuando entró Paredes. Se quedó todo el partido y cuando tuvo que entrar alguien... Parragué. Entró Parragué y no él. Entonces, es un problema de funcionamiento el de Colo-Colo, no un problema de Blandi. Hay que ver cómo lo ve él en el entrenamiento. Porque, claro, los partidos que ha jugado Blandi nos han dado bien porque ha jugado pocos minutos. Uno lo juega titular, tocó muy pocas las pelotas. Pero qué es lo que ve Jara que no lo pone ni siquiera un par de minutos y prefiera Parragué. Eso es lo que uno no entiende. Yo sé que hubo un fuerte encontrado entre Gualberto y Blandi en el entretiempo del partido con O'Higgins. Y volados. Con volados también. Bueno, ha habido más de algún problema. Yo no sé cómo está el ambiente en Colo-Colo después de todo esto. ¿Cuánto se ha quitado en las aguas con el triunfo ante Peñarol? Daniel Arrieta, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludos para todos. Y claro que fue un triunfo importante. Podríamos decir un envío anímico. Como se dice en el cliché del fútbol. Este triunfo que consiguió Colo-Colo frente a Peñarol. Importante por la Copa Libertadores. Pero ahora es otra historia. El equipo de Gualberto Jara ya está en Brasil. Arribó durante esta tarde a Curitiba. Una delegación de 50 personas que viajó desde Santiago en un vuelo privado. Que se van a quedar hasta el día siguiente del partido. Después van a volar rumbo a Santiago. Pero al menos dicen que están bien anímicamente. También desde el punto de vista futbolístico. Pero sabemos que tiene baja muy importante el equipo de Gualberto Jara. No viajó Julio Barroso. Tampoco viajó Esteban Paredes. Dos jugadores que arrastran lesiones. Para qué nombrar lo de Matías Saldivia. Que se cortó el tendón de Aquiles. Tampoco viaja rumbo a Brasil. Y con varias modificaciones va a enfrentar este partido. La gran duda es lo que pasa obviamente en la delantera. ¿Por qué no está Nicolás Vlandi? Lo he estado escuchando con bastante atención. Y ustedes arman el debate. Pero al menos según lo que ha trabajado Gualberto Jara. En las últimas tres prácticas. Javier Parrañez va a ser el titular en el partido por la Copa Libertadores. Vlandi a mí me decían que venía con algunas complicaciones físicas. Pero finalmente él viaja. Pero a mí me ratifican desde adentro de Colo Colo. Que el que va a ser titular. El centro delantero del cacique este miércoles. Tiene nombre y apellido. Y es Javier Parrañez. Y si estuviera disponible Nicolás Vlandi 100% en lo físico. ¿Jugaría o no? Yo lo veo muy difícil. A ver, hay un tema deportivo. La semana pasada en el partido por la Copa Libertadores. Cuando sale Esteban Paredes. Quien ha sido titular en los últimos partidos. El cambio uno dice obligado es Nicolás Vlandi. Era el cambio que había hecho Gualberto Jara. En varios de los partidos que había tenido Colo Colo. Pero en ese momento llama la atención. Cuando el cambio por Paredes es Javier Parrañez. Hoy a mí me dicen que el segundo centro atacante de Colo Colo para Gualberto Jara es Javier Parrañez. Ha perdido mucho terreno Nicolás Vlandi en base a todo esto que ha pasado. A lo deportivo, a lo futbolístico, a las críticas que está recibiendo el delantero argentino. Está quizás un escalón más atrás. Ahora Parrañez tiene que aprovechar esta gran oportunidad. Pero a mí me dicen que hoy corre con bastante ventaja Javier Parrañez. Que para el cuerpo técnico por el momento sería el segundo centro delantero después de Esteban Paredes. Que se pierde este partido por lesión. Bueno Dani, vamos con el equipo y lo vamos comentando si te parece. Veamos la formación de Colo Colo toda tuya. Bien, vamos a ver lo que trabajó Gualberto Jara en la última práctica del cacique. Con una novedad. Vamos a partir en el arco que continúa al igual que la semana pasada Brian Cortés. Aunque Gualberto Jara de todos modos él piensa en algún momento ir rotando en el arco. Bueno, al menos es Brian Cortés el que va a estar en el arco este día miércoles por la Copa Libertadores. Si nos vamos al bloque defensivo, acá también tenemos novedades. Porque sabemos cuánto sufrió Gualberto Jara la baja de Julio Barroso, que está desgarrado. Y también la baja de Matías Saldivia. El lateral derecho de Colo Colo va a ser el Torta, va a ser Óscar Opaso. Dejando como dupla de centrales a Felipe Campos junto al Chaco Juan Manuel Insaurralde. Oco que Insaurralde a mí también me decían que venía con algunas molestias físicas. Y como lateral izquierdo, Ronald de la Fuente. Por momentos probó también a Brian Béjar, pero se perfila Ronald de la Fuente como titular. Vamos a la mitad de la cancha porque acá sí tenemos una novedad importante. Se mantiene César Fuentes, se mantiene nuevamente Gabriel Suazo en la mitad de la cancha. Fuera Carlos Carmona y el que sería titular es Matías Fernández. Tal como fue en el partido frente a O'Higgins por el torneo local, ahora titular Matías Fernández en la Copa Libertadores. Y en la delantera, la novedad de Javier Parraíes que ya lo decíamos como centro atacante. Y los fijos por la derecha Marcos Volados, por la izquierda Pablo Mauche. La más probable formación de Colo Colo, la que trabajó Gualberto Jara en la última práctica antes de viajar a Brasil. Ahí está, se las dejo servida la formación de Colo Colo para que ustedes la desmenucen. Ese cambio en la mitad de la cancha llama la atención. Sabemos que en este primer tiempo, frente a Peñarol por la Copa Libertadores, no le funcionó ese juego colectivo en la mitad de la cancha con César Fuentes, con Carlos Carmona y con el propio Gabriel Suazo. Ahora sale Carmona para el ingreso de Matías Fernández. Ahora, Dani, antes que nos metamos a desmenuzar la formación que usted pone sobre la mesa, ¿qué pasa si Insaurralde no llega? ¿Qué pasa si tiene algún problema muscular? Porque ya no le quedan centrales. ¿Cómo anmaría esa defensa? A ver, es un problema mayor porque, claro, no tiene un especialista, no tiene un central. Pero sí, ojo que Gualberto Jara viajó con varios juveniles. Y hay uno, a mí me dicen que anda muy bien. Bueno, es muy joven, 18 años. Jason Rojas, que es un jugador que viene de la cantera de Colo Colo, pero viajó. Es uno de los nombres que está ahí en la lista de Gualberto Jara. Pero a mí me dicen que si tiene algún problema el propio Chaco Insaurralde, quien bajaría para hacer defensa central, es César Fuentes. Y ahí dejaría el ingreso a Carlos Carmona en la mitad de la cancha. Ahora, sí, dicho, usted dice, obvio, Fuentes. Pero Fuentes ha actuado poco de central. Sí, pero ante la urgencia, uno busca experiencia. O sea, a ver, primero me ofende este muchacho que después le quiero hacer una pregunta personal. Porque sé que vive en la casa de los viejos y que no aporta nada. Eso fue lo que me enteré últimamente. Por lo más te están copiando la chaqueta. Sí, también, el pañuelo y todo. Lo que no tengo es el pink. ¿Qué es el pink que tiene usted? No, venía, venía en la chaqueta. Pero se ve bonito. Me falta eso sí, Vici, la mascarilla que usted tiene. La full fight, se la voy a prestar. Se la mandamos, se la mandamos inmediatamente. Perfecto, perfecto. Dígame, yo tengo la información de que iría Volados, Moche y Valdivia con tres, perdón, Valdivia. Valencia. Fernández con tres en el medio. ¿Estoy muy lejano o esta ya es la confirmación total del equipo? Eso es lo que a mí me dicen que también podría ser una alternativa. Pero, a ver, yo me remito al equipo que probó hoy día. El que yo les acabo de dar es el equipo que trabajó hoy en la práctica de Colo-Colo. Ahora, con todos los problemas que tiene Dani, uno ve este equipo, ¿no? Es un equipo defensivo totalmente, es un equipo mucho más ofensivo. Porque uno dice, Suazo, Suazo se va al ataque. Solamente quería Fuente en el medio campo. O sea, y Matías que, claro, se la puede arreglar arriba, pero es un equipo más ofensivo que defensivo. Bueno, teniendo el discurso que dijo Jara, sería más ofensivo que el equipo que presentó aquí de local, ¿no? Claro. No es poco. Porque acá jugó con Carmona. Es que lo que pasa es que jugó muy mal acá, muy mal ese primer tiempo. Entonces, yo entiendo que es visitante y hay un montón de situaciones, pero no hay ninguna razón más que... Si piensa que un buen resultado ya lo deja clasificado, es buena posibilidad. El problema es que se puede quedar, ante un primer tiempo complejo en resultados, se va a quedar sin alternativas para sorprendernos. Claro. Sí, pero... ¿Ustedes saben quién fue el héroe, a propósito de la defensa y los problemas que pueden tener el héroe del Atlético Paranaense en Bolivia en el triunfo? Walter, que era un jugador que estuvo dos años suspendido por el toping y que llegó a pesar, Toby, 130 kilos. Aunque hay personas que dicen que pesó 117, ¿no? Pero se recuperó, volvió al equipo y marcó el gol del triunfo. El Atlético Paranaense es una escuadra que vendió a sus mejores jugadores, pero que en el reinicio no solo ganó en el campeonato local, sino que además dicen que anda derechito. Vamos a ver cuánto calza frente a un Colo Colo, donde va a jugar con su plantilla titular, donde destaca Fabiño, donde está Lucho González, pero tiene también problemas para conformar su delantera. En ese sentido, es muy importante quienes hagan de centrales y fundamentalmente la ayuda que tenga en el mediocampo, Dani. Sí, sí. Ahí va a tener que marcar la diferencia justamente Colo Colo. A ver, en cuanto a la formación, el Leo Valencia nuevamente queda en la banca de Colo Colo y Matías Fernández da la impresión que ya va ganando terreno. Para Gualberto Jara, al menos Matías Fernández si está bien, si está en apto y más condiciones, debería ser el titular. Sabemos que Leo Valencia queda en deuda por los partidos, también él arrastra un tema familiar, un tema bastante complejo, pero al menos a mí me llama la atención esta modificación y el ingreso de Matías Fernández como titular y ya definitivamente siento que Gualberto Jara, en un partido clase A, que es la Copa Libertadores, está pensando en el Leo Valencia de suplente y en Matías Fernández de titular. Vamos a ver cómo, bueno, también, al igual que lo que uno opina de Blandi, por lo menos desde mi caso, es con Matías Fernández. Este es el gran partido que además, yo no sé si influye esto, Vici, pero que te arbitre, o sea, para el árbitro, dirigir un Matías Fernández de repente no es lo mismo que a un jugador más desconocido. Te puede regalar un faulcito que aguante la pelota y te sirva para desahogar, ese tipo de cosas, son pequeños factores. Sí, es posible, yo, bueno, cada uno tiene su teoría, su práctica, su experiencia, pero a Matías lo que le falta es jugar. Y mientras más juegue va a sacar más confianza, se va a sentir mejor, con posibilidades. Cuando uno entra de suplente a veces entra a solucionar problemas que es imposible hacerlo y se queda medio frustrado. Cuando empieza el partido, evidentemente tiene más tiempo y no depende tanto del resultado de ir perdiendo. Así que espero que le vaya bien. A mí me gustaría mucho que le fuese bien. Y hace tanto que no juega. Ahora, obviamente festejamos el empate, ¿no? ¡Sí! Siempre es bueno el empate, Galdas. No, allá sin duda, pero además todavía te queda, porque tiene que venir Wilserman todavía que es el cuadro que falta. Y Colo Colo como local ha estado irreprochado en esta Copa de Libertadores. Para que no tenga tanto desgaste, Claudio. Le queda un partido con Wilserman y otro partido en Montevideo, con Peñarol. Claudio, para que no tenga tanto desgaste Matías Fernández, sacar y jugar con dos arriba y colocarle otro volante como Carmona. Por eso me llamamos... Si nosotros vemos la formación anterior, jugó con tres hombres de marca en el medio. Suazo, Carmona y Fuente. Y ahora pone solamente dos. O sea, que espero que no tenga que correr para atrás mucho Matías también, ¿no? Porque tenemos a Volado y a Moche que en velocidad son importantes y los pasen en profundidad. Que puede dar Matías, que no es su gran especialidad, pero lo puede hacer. Sean importantes. Pero por eso vamos a ver a dónde se para. Y me llama la atención que juegue con nueve. Porque ahí, repito, tener más gente no significa atacar más ni mejor. ¿El factor cancha sintética se tiene considerado? Por supuesto también Dani, ¿no? Es parecido al césped al de la Calera. Moderno, pero sintético finalmente. Sí, no es el escenario ideal este donde hace de local el atletico paranaense. Por lo menos para un jugador como Matías Fernández que sabemos cuánto le puede perjudicar una superficie de pasto sintético por las lesiones. Pero entiendo que este estadio, el Arena de Baillada, tiene una superficie que es mezcla entre pasto sintético y pasto natural. Yo estuve averiguando y me decían que es una superficie muy bien trabajada. De hecho, una de las mejores de Sudamérica. Prácticamente no se siente esto de estar jugando en un terreno de cancha sintética. Pero vamos a ver cómo responde Matías Fernández. Vamos a ver cómo está el Chaco Insaurralde. Y también por la izquierda, si es que se ratifica Ronald de la Fuente como lateral por esa zona. También a mí me decían que probó a Brian Béjar. Pero al menos, si es que hay que defenderse, Ronald de la Fuente uno piensa que es el especialista para este Colo Colo. Que necesita los tres puntos para quedar muy bien aspectado en la Copa Libertadores. A ver, si es que Colo Colo obtiene las tres unidades, va a quedar prácticamente, yo diría, con un pie en la siguiente fase de la Copa Libertadores. Y, económicamente, es muy importante para Colo Colo clasificar a los octavos de final. Si es que Colo Colo avanza a la siguiente fase, va a recibir un millón cincuenta mil dólares. Es una plata muy importante. Esto ya está definido. El 60% de ese ingreso es para el plantel y el 40% para el club. Esa va a ser la repartición de, entre comillas, los premios por la clasificación. O sea, 600 mil dólares a repartir. No es malo. No, no es malo. El tema es cómo se va a repartir, así como está. Bueno, es que has peleado de si tú. Eso es una buena pregunta. Si está ya definido cómo se va a repartir esos 600 mil que quedan para el plantel y ya está listo. Ya lo acordaron. Sí, sí. Está definido. De hecho, en estas reuniones que hizo Mosa, donde se reconcilió con el plantel, ahí ya quedó definido esto de los montos. De hecho, por acá, mira, lo voy a buscar en mi teléfono, porque hace un tiempo lo tenía anotado, de cómo iba a ser esta repartición de Colo-Colo, donde yo te hablaba de 1 millón 50 mil dólares. En plata chilena son 819 millones de pesos que recibe Colo-Colo por clasificar a la siguiente fase. 491 millones para el plantel y 328 millones para el club. Esa sería la repartición. A mí me dicen que esto ya está hablado con el plantel, pero también sabemos que los ánimos, y a mí hoy día me ratificaban, que la relación entre los jugadores no está buena. Quedó bastante espesa después de estas discusiones que hubo por la repartición de dinero, de este bono. Y a mí me dicen que, por un lado están los jugadores argentinos, por otro los chilenos, los más jóvenes, y hay un enredo grande en el plantel. Es la información que tengo también, Dani. Y mi pregunta es, Colo-Colo como club, ¿está haciendo algo al respecto? ¿Buscando entrenador? ¿Está atento? Porque, bueno, el resultado del otro día pareciera que dejó atrás todos los fantasmas, pero una derrota fea mañana, perder con Antofagasta, aunque se gane, aunque se gane Paranaense, perder con Antofagasta el fin de semana. ¿Cómo explica? ¿Hay un plan B o no? Sí, en Colo-Colo ya hace rato manejan un plan B, y en esa función está Marcelo Espina, Harold Maynichols, y también el propio presidente Aníbal Mosa. Lo que quieren ellos es sí o sí traer a Gustavo Quinteros. Ese es el técnico que les está intentando estas negociaciones por traer al ex técnico de la Católica. A mí me decían que, por ejemplo, un interinato se descarta. Un nuevo interinato en Colo-Colo sería algo muy perjudicial. Ellos creen para el club, para el plantel, para el rendimiento también futbolístico. Entonces, a mí eso me lo descartan. Intentan por Gustavo Quinteros. A mí hace algún tiempo me decían, incluso está la posibilidad de que pueda llegar a la segunda rueda. Pero al menos la información oficial que dicen desde Colo-Colo es que Gualberto Jares es el técnico hasta diciembre, aunque siempre sabemos que se está trabajando en un plan B. Porque, a ver, Colo-Colo, más allá de este triunfo, como tú dices, en la Copa Libertadores de la semana pasada, está en una situación compleja, sobre todo en el torneo nacional, donde no ha podido obtener un buen rendimiento, donde tiene seis derrotas. Entonces, desde ese punto de vista, Colo-Colo necesita nuevamente andar en el torneo nacional, y en eso es donde hay mayor disgusto por el rendimiento que ha tenido el plantel. Siguen buscando, siguen viendo alternativas, pero el plan que tiene Colo-Colo es Gustavo Quinteros, y a ese nombre apuntan. Vamos a ver lo que pasa con Gualberto Jara y estos siguientes partidos que dan la impresión que calman un poco el ambiente desde el punto de vista de los resultados. Pero hay que esperar cómo avance este tema. De todos modos, hace bastante ya está este plan B, aunque en estas reuniones de directorio que tiene habitualmente Colo-Colo no se ha tocado el tema de contratos, no se ha tocado el tema de un nuevo entrenador o del dinero que se podría invertir en el nuevo técnico. Lo que sí sabe la mesa de Colo-Colo es que traer a Gustavo Quinteros significa 750.000 dólares anuales. Eso es lo que cuesta Gustavo Quinteros. Si lo dividimos por 12 y lo llevamos a plata chilena, el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros cobra 50 millones de pesos mensuales. Oye, Dani, perdón por la pregunta, te puedo poner en apuro, pero entiendo lo importante que es en época de pandemia y con tanto protocolo. ¿Qué dirigentes viajaron con Colo-Colo en esta pasada? Mira, a mí me dijeron que es una delegación de 50 personas y en esos iban el propio Marcelo Espina, Aníbal Mosa, entiendo que también iba a Jaromay Nichols. Esos son los habituales que viajan con el plantel. Mira, en Colo-Colo hay una situación bastante compleja porque, por ejemplo, la lista de citados se dio cuando los jugadores ya llegaron a Brasil. Pero a mí al menos lo que me decían que es una delegación de 50 personas. De hecho, iba hasta el equipo comunicacional de Colo-Colo. Esos serían los dirigentes que a mí me dijeron que viajaron a Brasil. De hecho, también hay un tema comunicacional con Colo-Colo que nosotros también lo hemos hecho saber porque se están escondiendo a ver temas. Por ejemplo, un parte médico de la lesión de Matías Saldivia, nosotros todavía no la tenemos. Ayer operaron a Matías Saldivia por este corte del tendón de Aquiles y todavía nosotros no sabemos cómo salió la operación. Todavía Colo-Colo no informa qué le pasó a Matías Saldivia. Colo-Colo no informa qué pasa con Esteban Paredes, por qué se desgarró Julio Barroso. Y son varios temas que, hasta el momento, comunicacionalmente, Colo-Colo no lo ha querido informar. Sí, es bien curioso. Es bien curioso ese tema porque es una manera, además, de que los hinchas, que finalmente es la razón por la cual se generan estas redes de comunicación, que sepan qué pasa con sus jugadores. Dani, en la interna, tú decías tres grupos. Yo también entendía lo mismo. Los argentinos por un lado, los experimentados por el otro y los jóvenes por otro. Yo sé que llegó a niveles bien complicados. Fue una pelea verbal fuerte en el entretiempo con el entrenador y un par de jugadores, específicamente con Blandi. Y el partido en el entretiempo con O'Higgins. Y la pregunta es, ¿en estos días se ha calmado eso? ¿Se han acercado? ¿El triunfo aquietó? ¿O la verdad es que sirvió para seguir adelante? Y al final estamos pensando en esos 491 millones de pesos. ¿Y Barroso en qué equipo está, Dani? ¿En el de los argentinos, en el de los experimentados? Porque parece que no se llevan con Moche. Con él discutió. Sí, no, mira, ahí esa relación entre los propios argentinos quedó bastante, yo diría, dividida. Porque Julio Barroso tuvo un enfrentamiento con el propio Pablo Moche. Recordemos que Julio Barroso no está dentro de estos jugadores pese a lo experimentado que es que recibieron este dinero, esta obligación que tenía Blanco y Negro por los contratos por derecho de imagen y sesión de pases. En ese grupo de seis jugadores no estaba Julio Barroso. Por eso le encontró que tuvo el propio Barroso con Pablo Moche porque ellos finalmente no quisieron repartir entre todo el plantel estos 500 millones de pesos. A mí me decían que Barroso no está en ese grupo, por ejemplo, donde está Pablo Moche, donde está el propio Matías Saldivia, Nicolás Blandi, que es muy amigo de Pablo Moche. Julio Barroso entiendo que está por el lado de los más experimentados, pero también un poco distante y cercano a los otros jugadores. Pero está bastante trizada esta relación al interior de Colo Colo y sobre lo que hablaba el propio Manuel también. Ahí al menos a mí me decían que esta semana ya ha estado más tranquila, pero tienen que venir triunfos, tienen que venir buenas para calmar un poco las aguas en Colo Colo que sabemos el plantel está en pos del triunfo, está en pos de salir de este momento, pero está muy dividido. El camarín y los grupos a mí me dicen que están muy marcados. De hecho, a mí me decían que, bueno, en pandemia no se puede hacer, pero era mucho de juntarse, de compartir también fuera de la cancha, fuera del Estadio Monumental, y eso por el momento no se está dando en el camarín de Colo Colo. Y esas discusiones que hubo en el partido Frento Higgins todavía repercuten, aunque Gualberto Jara lo dijo con nosotros en el CDF, que en una familia siempre habían problemas. Y eso era lo que pasó en el partido Frento Higgins, donde hubo este encontrón con volados, y yo también tenía la información, se los conté hace un tiempo, que el propio Gualberto Jara ahí tuvo su encontrón directo con Nicolás Blandi. ¿Y eso significa que Blandi está fuera del equipo, por razones futbolísticas o por razones físicas? A mí me dicen que es por razones futbolísticas, incluido el tema físico, que ha tenido algunas complicaciones, pero a mí me decían, a ver, Blandi viajó a Brasil, si Gualberto Jara lo quisiera de titular, puede perfectamente. Me decían que iba más por una decisión técnica. Bien, completísimo el panorama de Colo Colo, ojalá mañana le vaya muy bien al cacique en el partido contra Atlético Paranaense. Gracias, Dani Arreta. Chao, chao, que estén bien, nos vemos. Bueno, no importa. ¿Qué pasa? ¿Tenía una más para decir? Sí, tenía que preguntarle cuánto... ¿Cuánto costaba el cuadro? ¿Eh? ¿Cuánto costaba el cuadro? No, no, porque tengo entendido que vive con su padre, su papá es un gran profesor, viaja mucho, pero nos pone un peso a Arrieta con... Te le pone la simpatía, el cariño. ¿A Arrieta, simpático? Sí, por eso. El cariño, debe ser un chico amoroso. Por eso, listo, hace su cama, entiendo. Vichy, en la nueva generación vamos a tener que aguantar a los hijos hasta bien entrados. No hay ningún tipo de... Bien, la encuesta tiene... Ya estoy buscando la antorcha para sacar el hombro de la casa. La encuesta tiene a Blandi como el favorito de la gente por sobre Parragués. Cambió. Lo dio vuelta. Lo dio vuelta Blandi. Vamos a ver si... Y Blandi, imagínense. Y Blandi lo dio vuelta. Un fenómeno. Si anda bien. Hay que ver el dato. Yo lo que tengo que agradecerle a la vida es que Cristian Tula nunca vino a jugar al fútbol chileno. Yo lo quise traer. ¿Igualte Pico también? Sí, igualte también. ¿A quién más quisieron traer? Ha habido un búlgaro muy bueno en la época de Vega, el... Lugoslav Penev, ¿se acuerda? Jugaba a Zamorano. Sí, jugaba de punta ese, ¿no? En el Celtic. ¿Pero le jugaba de punta? En el Celta, perdón. Sí, de punta, sí, sí. Sí. Pero soy un jugador. ¿Cuál es el problema? Tiene esos nombres. No estamos inventando nada. Exactamente. Me acuerdo que en aquel momento vino a jugar Boca y decían Walter Pico. No, no. Vi la transmisión y Milton Millo decía Walter Pico. No, me refiero a otro que no puedo nombrar. Ah, ya. Pero sabe que eres un gran mito. Se ha dicho todo el rato Walter Pico y decían, hay otro que no puedo nombrar. Pero, ¿cómo dice? Igual que este tenista que es Santoro. Santoro. Pero bueno, se llama Santoro. Vive en Francia. Muy amigo de George Weah. Exacto. Sí, exactamente. Buen jugador, George Weah. Presidente del Ereo. Bien, señores. Universidad Católica juega mañana contra América de Cali y tenemos, bueno, el equipo sale de memoria. Yo podría hacerlo con los ojos cerrados, el equipo de Católica. Lo que es una buena noticia, ¿no, Vichy? Muy buena noticia porque incluso las incrustaciones que hace por necesidad, como Catuto, lo ha hecho muy bien por izquierda también, ¿no? Así es. Dituro es el arquero. Juega con Fuenzalida, Lanaro, Huerta, Rebolledo. Adelante de ellos Ignacio Saavedra. Pinares por la derecha, Weah por la izquierda. Y en el ataque, Gastón Lescano, Fernando Sanpedri y Edson Puch, los once de Holland. Le funcionó el equipo el otro día, jugó muy bien. Ahora es la final del mundo. Es una final, Aldo, ¿no? Para Católica sí, porque recordemos que hay diferencia con lo que va remontando la tabla de posiciones. Es decir, tiene que ir a recuperar posiciones y el equipo colombiano es claramente uno de los que tiene que desplazar en su afán. O por seguir en Copa Libertadores o por llegar a la Copa Sudamericana. Para la Católica todo parece más simple porque es un equipo que ya se sabe a lo que juega. Tiene que medirse en el plano internacional. Creo que sus dos primeras presentaciones en Copa Libertadores fueron súper malas, pero la última fue realmente alentadora. Católica va a tener que... el esfuerzo de Católica va a haber que dimensionarlo una vez que juegue la selección. Bueno, recordemos que entre el partido Uruguay y el partido de Colombia de la selección chilena hay una fecha. Es decir, que se juega una fecha. Pero yo creo que Católica va a tener además seleccionados. Es decir, el esfuerzo que va a tener que hacer el grueso, los titulares del conjunto de Católica, de aquí a noviembre es realmente importante. Y lo único que uno puede pensar cuando el equipo está tan afinado futbolísticamente es si va a responder en aspecto físico un cuadro como el de la Universidad Católica. Sí, va a recuperar hasta Uruguay, evidentemente un central, en caso que le citen a alguno de los dos. ¿Y Kusevich? ¿Está operado? Se operó. ¿Lo operaron? ¿Ah, lo operaron? Sí. Ah, no sabía. Se operó del tobillo, de la molestia que tenía. Va a recuperar a Mañasco. Yo estoy pensando en jugadores que pueden ser... ¿Parot? ¿Parot? ¿Parot está listo? Lo mencioné. Parot, hasta Uruguay, Mañasco. El que no sé si llega para estos días, Cornejo, que entiendo que tiene una lesión un poco más compleja. Recupera Silva, recordémoslo. Gato Silva vuelve, tiene... Bueno, a Huerta no lo van a llamar a la selección, así que va a estar. Puede perder a Pinares, puede perder a Fuenzalía, estoy pensando... Puch, esos tres. Pinares, Fuenzalía, Puch. ¿Y puede perder a dos centrales? Sí, yo creo que... Pero a Huerta, puede ser, pero no sé si va a llamar a los dos. Yo creo que por una cuestión de no sacarle el equipo completo, el profesor Rueda... ¿Sería un halago para Católica que le saque...? ¿Lavás el equipo? Si fuese así, está reforzando Católica con otros jugadores del medio chileno. Sí, por suerte para Holland, la posición de volante central está bien cubierta en la selección, porque si no, Saavedra sería candidato también. Sí. Que no me extrañe que vaya. Pero no sería un buen elogio, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que cualquier entrenador piensa en su equipo... A mí me sacaron once una vez. Ahora debiera estar Saavedra más allá. ¿Y tenía que jugar partido? Pero claro, si perdimos los primeros tres partidos, me sacaron once jugadores. Once. No era tanto. No, no, un equipo entero nomás. Pero entendimos que era un elogio que sacase a los once jugadores del equipo. Está bien, era otra posibilidad porque empezaba el campeonato, pero Católica también tiene un colchón importante en puntos como para darse ese gusto. Católica, Claudio, tiene dos equipos titulares prácticamente sin problema. A ver, hagamos un segundo equipo. Si no es por la lesión de Toseli, tendría otro arquero que está fácil para poder jugar. Ya, pero a Dituro no lo va a perder. No, a Dituro no lo pierde. Lo tiene a Dituro. Hagamos otro equipo, a ver. Mañasco. Por derecha. Por la derecha. Sí. Hasta Uruguaga. Sí. Y el chico Salomón. 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 O el Gato Silva. Puede jugar Gato Silva. Bien, Gato Silva. Claro, no, pero estamos formando dos equipos. Salomón, pongamos a Salomón, que ha estado citado y cerca de entrar incluso. Silva. Marcelino. Núñez, sí. Y meta Bonanote, por lo menos el equipo B. Sí, sí. Pero también puede poner a Catuto por izquierda y a este chico que jugó otro día, que le pega muy bien a la pelota. Marcelino Núñez. Marcelino Núñez. Por derecha. Ya, Bonanote. Es que Bonanote lo estaba pensando delantero yo. Con Mediamunta o arriba. Puede jugar con Silva. Munte. El otro día, cuando entró los minutos que entró en el partido con Audax, salió Pinares y se pusieron a Wedi y Saavedra en la misma línea y jugó de enganche. Jugó como cinco minutos, no alcanzó a participar mucho. Pero podría ser eso. Y después arriba tenemos Valencia, Mundur. Mundur. Y está... El argentino. Lesca, no, pero es que no, si estamos al mando de equipo, se juega en el otro. No vale. Tiene que ser... Tapia puede ser. Valencia, Tapia. Tapia, que tiene unas ganas. Otro día se quedó corriendo diez minutos después del partido. Tapia, Valencia y por la derecha dijimos Munder. Ahí está el equipo B, Católica. Mañasco hasta Uruguaga. Salomón, Parot. Parot puede jugar de central y por izquierda y también puede entrar Cornejo. Silva, Marcelino, Núñez, Buenanote. Munder, Valencia, Tapia. Equipazo. Muy bien. Bien, bien Marina. Ahí observando. Sí. Aguante que el profesor Roder en algún momento quedó sentido con Católica y los equipos chilenos, fundamentalmente cuando no le permitieron llevar a los... Comerciales. Comerciales. Yo no puedo hablar, me dice Lucho. No. Es para amenizar su intervención, me dice, de la producción. Que sería una suerte de reconciliación de Rueda, pese a que el año pasado no estaba Holland, recordémoslo. Bueno, así que va a ser una exigencia mayor para... Porque acordémonos que el calendario no da, que considerando que Colo Colo y Católica, como todos queremos, sigan avanzando los torneos internacionales, vamos a seguir imposibilitados a jugar a mediados de semana. Y después entran cuatro equipos más chilenos a jugar Copa Sudamericana. Por lo tanto, el calendario no da. Hoy día hablamos con el gerente de competiciones, una radio importante que yo también trabajo en otra, Vichy, y decía que lo de la Copa Chile, por ejemplo, no hay respuestas hoy porque mientras, o sea, ellos quieren, ojalá avance la Católica Colo Colo, pero si llegan a avanzar... Hoy fue tocado también una radio muy importante. Sí. Sí, esta posibilidad de que la franja electoral saque del aire al Partido de Chile, a los partidos de Chile. Se habló, se habló también ese tema. No, yo hablo de una radio no deportiva. Ah, bien. Como cooperativa. Tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa. Co-operativa. 12 y 30. Un gusto, señores. Nos reencontramos mañana, 21 a 30, vuelve TST, después del partido de Colo Colo. No se lo pierdan. Trajeron una hojita de parra, ¿eh? Sí, bien.